Padre Lorin para salvarte enciclopedia católica. Origen del cosmos. Las cosas no se hacen solas. Es decir, alguien tiene que hacerlas. Tanto la mesa y la casa como el sol, la tierra y las estrellas han sido hechos por alguien. La mesa ha sido hecha por el carpintero, la casa ha sido hecha por el albañil. El sol, la tierra y las estrellas han sido hechos por Dios. Si paseas por la playa un día que ha bajado la marea, conoces por las huellas en la arena si lo que pasó por allí antes que tú fue un hombre, un perro o un pájaro. Lo mismo vamos a hacer nosotros para averiguar la existencia de Dios. A Dios no le podemos ver porque es espíritu. Y el espíritu no se ve con los ojos de la cara. A Dios no lo ha visto nadie. Pero yo puedo conocer una cosa con el entendimiento aunque no la vea con los ojos de la cara. Si veo un abrigo colgado de la pared, sé que allí hay un clavo, aunque no lo vea. Si no, el abrigo no se sostendría. Vamos a conocer a Dios por las huellas que ha dejado en la creación. Dice San Pablo que Dios es cognoscible con la razón a través de las criaturas. Empecemos por la huella que Dios ha dejado en el cielo. Tú sabes que aquellas huellas en la arena no se han hecho solas. Pues mira el cielo. Puedes contar las estrellas. El Atlas del Cosmos que ya se ha empezado a publicar constará de 20 volúmenes donde figurarán unos 500 millones de estrellas. El número total de las estrellas del universo se calcula en unos 200.000 trillones de estrellas. Un número de 24 cifras. El Sol tiene 8 planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y otros cuerpos menores como Plutón, descubierto en 1930 por Klee de William Tombaugh. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 millones de soles. Y galaxias, como la nuestra, se conocen 100.000 millones. La nebulosa de Andrómeda consta de 200.000 millones de estrellas. Pues, si unos hoyos en la arena no se pueden haber hecho solos, se habrán hecho solos los millones y millones de estrellas que hay en el cielo. Alguien ha hecho las estrellas. A ese ser, causa primera de todo el universo, llamamos Dios. La Luna está a 384.403 kilómetros de la Tierra. La Tierra del Sol está a una distancia media de 150 millones kilómetros. Plutón a 6.000 millones kilómetros. Fuera del Sistema Solar, Sirio, la estrella más brillante del firmamento, a 8 años luz. Arturo a 36 años luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo da 7 vueltas a la Tierra y recorre en un año una distancia igual a 200 millones de vueltas a la Tierra. En kilómetros son unos 10 billones de kilómetros. Fuera de nuestra galaxia, la nebulosa de Andrómeda, que es la más cercana a nuestra galaxia de la Vía Láctea, está a 2 millones de años luz. Coma de Virgo a 300 millones de años luz. Y el cúmulo de Hidra de 2.000 millones de años luz este es el límite de percepción de los telescopios ópticos. Pero los radiotelescopios profundizan más. Es posible que nos preguntemos si hay otros astros habitados, pero nada sabemos. Pues Dios nada nos ha dicho y no hemos podido conectar con ellos. Pero podemos preguntarnos. Siendo el planeta Tierra tan pequeño en la grandiosidad del cosmos, ¿no tendrá Dios en otros astros seres inteligentes? Es posible. Y si es así, cometieron pecado original. Y si es así, fueron redimidos como nosotros. No lo sabemos. La existencia de la vida inteligente extraterrestre es algo posible que no ofrece ninguna dificultad, ni a la ciencia ni a la religión. Pero, a pesar de todos los esfuerzos realizados, los científicos no han logrado captar ninguna señal clara de seres inteligentes extraterrestres. En el cielo hay millones y millones de estrellas muchísimo mayores que la Tierra. La Tierra, que pesa 6.000 trillones de toneladas, es una bola de 40.000 kilómetros de perímetro meridiano. El Sol es 1.300.000 veces mayor que la Tierra. En la estrella Antares, de la constelación de Escorpión, caben 115 millones de soles. Estas bolas gigantescas van a enormes velocidades. La Tierra va a 100.000 kilómetros por hora, es decir, a 30 kilómetros por segundo. El Sol va a 300 kilómetros por segundo, hacia la constelación de Hércules. La constelación de Virgo se aleja de nosotros a 1.000 kilómetros por segundo. El cúmulo de Bollero se desplaza a 100.000 kilómetros por segundo. Por el desplazamiento hacia el rojo de las rayas del espectro, efecto Doppler, se ha calculado que hay estrellas que se alejan de nosotros a 276.000 kilómetros por segundo. Es decir, al 92% de la velocidad de la luz. El movimiento de las estrellas es tan exacto que se puede hacer el almanaque con muchísima anticipación. El almanaque pone la salida y la puesta del Sol de cada día, los eclipses que habrá durante el año, el día que serán, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuánto durarán, qué parte del Sol o de la Luna se ocultará, desde qué punto de la Tierra será visible, etc. La precisión del movimiento de los astros sería imposible conocerlo si el orden del movimiento de los astros no fuera calculable matemáticamente. Por eso James James, ilustre matemático, presidente de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra y profesor de la Universidad de Oxford, y uno de los más grandes astrónomos contemporáneos, en su libro Los Misterios del Universo afirma que el creador del universo tuvo que ser un gran matemático. Einstein, la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios. Paul Dirac, catedrático de física teórica de la Universidad de Cambridge y uno de los científicos más sobresalientes de nuestra generación, dijo en la revista Escientífica América, Dios es un matemático de alto nivel. Todo este orden maravilloso requiere una gran inteligencia que lo dirija. ¿Qué pasaría en una plaza de mucho tránsito como la Cibeles de Madrid si los conductores quedarán repentinamente paralizados y los vehículos sin inteligencia, abandonados a su propio impulso, en un momento tendríamos una horrenda catástrofe? Cuanto más complicado y perfecto sea el orden, mayor debe ser la inteligencia ordenadora. Construir un reloj supone más inteligencia que construir una carretilla. Si un día naufragas en alta mar y agarrado a un madero llegas a una isla desierta, aunque allí no encuentres rastro de hombre, ni un zapato del hombre, ni un trapo de hombre, ni una lata de sardinas vacía, nada. Pero si paseando por la isla desierta encuentras una cabaña, inmediatamente comprendes que en aquella isla antes que tú estuvo un hombre. Comprendes que aquella cabaña es fruto de la inteligencia de un hombre. Comprendes que aquella cabaña no se ha formado al amontonarse los palos caídos de un árbol. Comprendes que aquellas estacas clavadas en el suelo, aquellos palos en forma de techo y aquella puerta giratoria son fruto de la inteligencia de un hombre. Pues si unos palos en forma de cabaña requieren la inteligencia de un hombre, no hará falta una inteligencia para ordenar los millones y millones de estrellas que se mueven en el cielo con precisión matemática. Isaac Newton, 1642, 1727 y Johannes Kepler, 1571, 1631, formularon matemáticamente las leyes que rigen el movimiento de las estrellas del universo. Pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes, porque las estrellas movían según esas leyes muchísimos años antes de que nacieran Newton y Kepler. Luego hay alguien autor de esas leyes que rigen el movimiento matemático de las estrellas. Por eso el cosmonauta Borman dijo desde la luna, nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a unas leyes que no han sido hechas por el hombre. Y Newton, el conjunto del universo no podía nacer sin el proyecto de un ser inteligente. Me basta, ha dicho Alberto Einstein, reflexionar sobre la maravillosa estructura del universo y tratar humildemente de penetrar siquiera una parte infinitesimal de la sabiduría que se manifiesta en la naturaleza. Dijo también, Dios no juega a los dados. La inteligencia que ordena las estrellas en el cielo y dirige con tanta perfección la máquina del universo es la inteligencia de Dios. Por eso dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. Las criaturas son dedos que me señalan a Dios. Pero hay gente que se queda mirando el dedo y no ve más allá. Nada menos que André Gide dijo, No creer en Dios es mucho más difícil de lo que se piensa. Para seguir haciéndolo es necesario abstenerse de mirar a la naturaleza y de reflexionar sobre lo que vemos. No es lo mismo astronomía que astrología. La astronomía es ciencia. La astrología en la que se basan los horóscopos, cuento. Así opinan Sean Carlson, físico de los laboratorios Laurence Berkeley, California, y Andrew Fragnoy, responsable de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Recientemente 258 científicos del mundo entero han firmado un manifiesto a la prensa para desencañar al pueblo crédulo que se fía de la astrología, debido a la propaganda que hacen de ella los medios de comunicación. Entre otras cosas, en este manifiesto se dice lo siguiente. Es simplemente un error imaginar que las fuerzas ejercidas por las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento, pueden, de alguna forma, determinar nuestro futuro. Tampoco es verdad que la posición de los objetos celestes hagan que ciertos días o periodos de tiempo sean más favorables para emprender algún tipo de actividad, o que el signo bajo el que uno ha nacido determine la compatibilidad de su relación con otras personas. Creemos llegado el momento de rechazar vigorosamente las afirmaciones pretenciosas de los astrólogos charlatanes. Quienes continúan teniendo fe en la astrología lo hacen a pesar de que no hay ninguna base científica para sus creencias, y si una fuerte evidencia de lo contrario. La prueba de que los astros no determinan el futuro de las personas se confirma por el hecho de que dos hermanos gemelos, que nacieron con la misma estrella, uno tiene una muerte trágica de niño, y el otro tiene una vida larga, próspera y feliz. El profesor Stanley L. Haki de la Universidad de Seton Hall, de New Jersey, E.U.U., manifestó que la astrología carece de fundamento científico. Ver en los horóscopos es pura superstición. Lo que ocurre es que cuando disminuye la fe en Dios aumenta la credulidad en las supersticiones. La máquina fotográfica fue un descubrimiento trascendental para la cultura de los hombres. Antes, sólo se podía conocer lo que se veía con los propios ojos. Desde que se inventó la fotografía es posible conocer los paisajes, los monumentos, las obras de arte y los grandes personajes del mundo entero sin salir del lugar en que se ha nacido. El invento de la máquina fotográfica supone una gran inteligencia y los hombres han tardado muchos años en descubrirla. No se descubrió hasta el siglo pasado. Sin embargo, mucho antes de que los hombres inventasen la máquina fotográfica desde el principio de la humanidad, ya estaba inventado el ojo humano, maravillosa máquina fotográfica que saca 10 fotos por segundo. No es necesario pasar el carrete y además se enfoca sola gracias a la maravillosa constitución del cristalino. El inventar el ojo supone todavía más inteligencia que el inventar la máquina fotográfica. La hoja verde es una fábrica de oxígeno. Con la luz del sol la función clorofílica de las plantas transforma el anídrido carbónico que exhalamos al respirar en oxígeno. Unos científicos de la Universidad de Sevilla han logrado repetir en el laboratorio lo que hacen las plantas. Uno de los grandes adelantos de la aviación moderna es el piloto automático con el cual un avión puede volar sin ningún hombre que lleve los mandos. Pero los hombres no han inventado todavía ni inventarán jamás un avión que no solo huele sin piloto, sino que además se busque él solo la gasolina, se haga él solo el hangar y, lo que es más, fabrique él solo otros aviones como él, que a su vez hacen otros aviones y así indefinidamente. Este avión maravilloso que nos parece imposible que se invente jamás, existe desde tiempos remotísimos. Son los pájaros. El pájaro es un avión que vuela solo, se busca él solo la gasolina, alimento, se hace él solo el hangar, nido, unas veces con ramajes y otras con cemento, nido de golondrinas. ¿Y cómo se fabrica este avión? Con solo calentar un huevo. Componer un huevo de gallina a 40 grados centígrados de temperatura, durante 21 días, sale un pollito saltando y piando. En el huevo frito que te ponen delante en la mesa, ¿me quieres decir dónde está el pico? Los ojos, las plumas, ¿cómo se forma todo esto en el pollito? Con solo calentar el huevo un poco. ¿Qué invento tan maravilloso es el del huevo? ¿Qué inteligencia tan grande supone inventar el huevo? En el huevo, lo mismo que en la naturaleza toda, hay leyes que rigen su evolución. Pero los hombres no saben inventar un huevo artificial que poniéndolo en una incubadora saque un pollito, el cual ponga a su vez otros huevos de los que nazcan nuevos pollitos, y así sucesivamente. El hombre no lo sabe, pero lo sabe Dios que es el inventor de la naturaleza. La calculadora no tiene inteligencia. La inteligencia está en el que la inventó. Aunque parece una máquina inteligente, sin embargo, no progresa por sí misma, no es consciente de sus propios actos. La máquina no sabe lo que hace, ni por qué debe hacerlo así, y no de otra manera. La máquina solo puede resolver mecánicamente el tipo de problemas para los que la ha preparado de antemano un ser inteligente. Ninguna máquina es capaz de plantearse problemas que no le hayan sido previamente planteados. El robot no puede programarse a sí mismo. Dice D. Salvador de Madariaga La máquina es un pensamiento cristalizado. Jamás se vio una máquina que no fuera consecuencia de un pensamiento. La máquina no piensa por sí misma, no fabrica ninguna información nueva, es incapaz de un pensamiento creador, se limita a ejecutar el programa que ha recibido. El pensamiento creador y la iniciativa pensante están en el hombre. Una máquina muy perfeccionada podría hacer muchas cosas, pero nunca podrá sustituir al hombre. El cerebro tiene 14.000 millones de neuronas. En el organismo humano hay alrededor de 60 billones de células. Todas estas células evolucionan según un plan determinado. De la fusión de dos células, el espermatozoide y el óvulo, proceden los 100 billones de células que forman el ser humano. Y las especializaciones de cada célula, muscular, adiposa, cardíaca, hepática, renal, etc. es superior a todas las especializaciones creadas por el hombre en profesiones, técnicas, artes y oficios. Estas células tienen un sistema inmunitario para defenderse de los enemigos exteriores. Son los fagocitos, leucocitos igual glóbulos blancos que detectan al enemigo, lo analizan, lo identifican y organizan su destrucción. Hoy se habla impropiamente de inteligencia artificial. De Ramón López de Mántaras, doctor en físicas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, premio al mejor trabajo europeo de inteligencia artificial, reconoce que no es posible fabricar máquinas realmente inteligentes. Por eso habría que cambiar la expresión de inteligencia artificial. Los animales se mueven por instintos. El instinto hace que el pajarillo busque palitos para hacer su nido, y que el orangután coja un palo para alcanzar la fruta del árbol. Y estos instintos se transmiten por generación a sus descendientes. Los animales tienen instintos maravillosos. Según las investigaciones del Dr. Walter Frese, del Instituto Max Planck, las palomas mensajeras se orientan en sus vuelos gracias a una especie de brújula biomagnética que tienen. Los tiburones se orientan durante las migraciones sirviéndose del campo magnético terrestre. Las abejas se utilizan para orientarse. La polarización de la luz y ven el ultravioleta. Los elefantes se comunican por infrasonidos. Los investigadores americanos Piney y Poole han logrado identificar más de 30 modulaciones diferentes entre las comunicaciones entre elefantes. La serpiente de Cascabel posee un magnífico detector de rayos infrarrojos de exquisita sensibilidad para advertir la presencia de su presa en la oscuridad. Hay mariposas que ven con rayos ultravioleta como nuestros científicos modernos. Los delfines localizan los obstáculos sumergidos en el agua por medio de una sonda acústica como los barcos modernos. Según los investigadores Othiescheff, el el ojo del camaleón le permite medir con precisión la distancia de su pesa como un moderno aparato de telemetría. Los peces de las zonas avisales, de profundidades superiores a los 2000 metros, donde no llega a la luz del sol, emiten luz propia. Según un equipo e investigadores de la profesora Martina Abenich, de la Universidad del Ruhr, en Bochum, Alemania, los peces de las zonas polares tienen en la sangre un anticongelante para protegerles de la congelación de la sangre en aquellas bajas temperaturas. Un murciélago sin ojos vuela sin tropezar en una habitación cruzada por cables en todas direcciones. ¿Cómo seguía? El murciélago no lo sabe, pues no tiene inteligencia. Pero lo sabe Dios que es quien ha hecho el murciélago y le ha dotado de una especie de radar que emite ondas ultrasonoras, según los estudios de los norteamericanos Griffin y Galambos. ¿Qué inteligencia tan grande tiene el inventor de la naturaleza? Toda la naturaleza está llena de maravillas. Las golondrinas en sus migraciones recorren al año 15.000 kilómetros. Las orcas rebasan el Himalaya a 6.000 metros de altura. Las arañas producen al mes 3 kilómetros de hilo. La mariposa tiene 20.000 ojos. La abeja reina pone 3.000 huevos al día. La marva produce al año 25 millones de peces. Dios es más maravilloso en lo pequeño que en lo grande. La complicación del acné es tan grande que requiere una inteligencia. No sabe uno qué admirar más, si la exactitud del movimiento de los astros o el prodigioso instinto de las abejas para hacer las celditas hexagonales de su panal con la perfección con que podría calcularlas el mejor de los ingenieros. La forma hexagonal permite la máxima capacidad con el mínimo material, uniendo la resistencia al aprovechamiento del espacio intermedio. Las abejas realizan en sus colmenas un difícil problema de estereometría con más precisión que el célebre matemático Knit que al hacer el cálculo se equivocó por una errata en la tabla de logaritmos. Los sapientísimos instintos de los animales y las leyes todas del universo están diciendo a voces que han sido hechos por una gran inteligencia. Precisamente es muy reciente el nacimiento de una nueva ciencia, la biónica, que se basa en el estudio de los seres vivos para hacer aplicaciones por los ingenieros. El nombre de biónica es contracción de biología y electrónica. La naturaleza ha conseguido cosas de técnica superior a la del hombre. El hombre no ha llegado al vuelo en zigzag como la mosca, ni a la bioluminiscencia de algunos gusanos y peces de las profundidades abisales que emiten luz de su cuerpo. La evolución misma que hoy se estudia en distintos campos de la ciencia responde a unas leyes que rigen ese proceso evolutivo y que armonizan todas las evoluciones del universo. La razón suficiente de las leyes que rigen esta evolución es la inteligencia de Dios. Antes se consideraba la naturaleza actual como obra directa e inmediata de Dios. Hoy la consideramos más bien como el resultado de unas leyes que Dios ha puesto en la misma naturaleza y que han regido la evolución que nos ha llevado a lo que hoy contemplamos. No puede haber leyes si alguien no las hace. La ley supone un legislador inteligente distinto de ella. Todo el mérito de la ley es de quien la ha puesto. El doctor Bermudo Meléndez, presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y Catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, dice en la revista Ibérica, en un artículo titulado Estado Actual de la Teoría de la Evolución. Cuanto más investigamos el mecanismo del proceso de la evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita capaz de haberlo programado todo. Newton, hablando del cosmos dijo, Hay que reconocer la voluntad y el dominio de un ser inteligente y poderoso y en otro sitio. De donde proviene todo ese orden y belleza que vemos en el mundo, fue el ojo ideado sin ingenio en materia de óptica. No parece claro que existe un ser inteligente. Einstein escribió en The World Asics 8. La ley del cosmos revela una inteligencia de tal superioridad que comparada con ella todo pensar humano es insignificante. El premio Nobel de Física Alfredo Castler declaraba en agosto de 1968, La idea de que el mundo, el universo material, se ha creado él mismo, me parece absurda. Yo no concibo el mundo sino con un creador, por consiguiente, Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado, supone tal inteligencia que un universo materialista carece de sentido. Toda organización supone un organizador. Si en la naturaleza hay seres organizados, es inevitable reconocer la existencia de una inteligencia organizadora. El gran filósofo inglés David Hume, dice al final de su obra Historia Natural de la Religión. La organización de la naturaleza, en su totalidad, nos habla de un autor inteligente. Es absurdo pensar que la naturaleza se ha hecho sin la intervención de una inteligencia. ¿Parece posible que un monotecleando en una máquina de escribir componga este libro que tienes en las manos? Pues esto es mucho más probable que suponer que no ha intervenido una inteligencia en la formación del ojo humano, maravillosa máquina fotográfica, la agilidad de una mosca en el aire, o la función clorofílica de una hoja verde, que es un auténtico laboratorio químico. Las plantas son sensibles al aire, al sol, a la luz, a la oscuridad, a la electricidad, al magnetismo, etc. Sintetizan sustancias y fabrican oxígeno. Las plantas con la luz del sol, desprenden oxígeno del agua y absorben el anídrido carbónico para sintetizar glucosa. Azar es lo que sucede sin ser dirigido por una inteligencia. No es lo mismo azar que falta de información. El que salga cara o cruz al tirar una moneda al aire, más que azar es falta de información. Si conociéramos todas las variables que intervienen, podríamos saber si iba a salir cara o cruz. Lo mismo habría que decir de la cara que queda arriba al tirar un dado. El que no sepamos predecirlo no significa que no se deba a leyes determinadas. Por eso que, muchas cosas que atribuimos al azar, es por falta de información. Dijo Poincaré que la casualidad es el nombre que le damos a nuestra ignorancia. En cambio, el ciego azar es totalmente aleatorio como sería que un mono, ecleando en una máquina de escribir, sacara el libro que tienes en las manos. Lo casual no se repite varias veces seguidas. Lo que sale por casualidad no es repetible a voluntad todas las veces que se desee. Por ejemplo, el premio gordo de la lotería. En cambio, lo que es fruto de la inteligencia sí se puede repetir a voluntad. Por eso el hecho científico puede repetirse a discreción, pues siempre se pueden conseguir los mismos efectos al poner las mismas causas. Pero lo que sale por azar no puede repetirse a voluntad. Las letras que forman este libro han necesitado muchas horas de trabajo para que digan lo que dicen. Si yo meto en un cubo todas estas letras y las tiro al suelo, hay una probabilidad contra miles de millones de que las letras salgan en el orden que tienen en mi libro. Y desde luego todo el mundo comprenderá que no saldría 50 veces seguidas. Las 50 ediciones de mi libro no hubieran salido con meter las letras en un cubo y tirarlas al suelo 50 veces. Este libro tiene un millón de letras sin contar puntos y comas. Al tirarlas al suelo ni siquiera caerían derechas y en línea recta. Para que las letras se ordenen formando palabras y las palabras se ordenen formando frases, hace falta una inteligencia ordenadora. Evidentemente, el orden que las letras tienen en este libro es uno de los órdenes posibles. Pero la probabilidad de que caigan las letras en este orden es una contra un número que tiene 3 millones de cifras. El cálculo se ha hecho con calculadora. El número es tan grande que si lo nombráramos por su nombre propio, pocas personas lo entenderían. El número de permutaciones es de 500.500.000 grupos de 6 cifras. Para escribirlo con números del tamaño de las letras de este libro necesitaríamos una tira de papel de 6 kilómetros de larga. Es decir, la probabilidad de que salga este libro al tirar las letras del cubo al suelo es prácticamente nula. Y menos aún que salga 50 veces seguidas. La prueba es que si alguien se apostara un millón de pesetas de que lo conseguiría 50 veces seguidas, como las ediciones de este libro, aceptaríamos encantados la apuesta, seguros de ganarla. Pues si para hacer este libro hace falta una inteligencia ordenadora, se habrán formado sin inteligencia ordenadora las moscas, las flores, los pájaros y el cosmos de precisión matemática. Una sinfonía no se compone poniendo a un mono a teclear en un piano. Dice Paul Davies en su libro La Mente de Dios. Cuesta trabajo creer que este intrincado universo exista por casualidad. El que contemplando el mundo sólo ve materia es como el que entra en la Biblioteca Nacional de Madrid y sale diciendo que allí sólo hay papeles manchados con tinta de imprenta. Salvador de Madariaga dice, creo que la atribución del universo y de la vida a la copulación del azar con la necesidad es un disparate de tal envergadura que no hay intelecto humano medianamente ejercitado que lo pueda sostener en serio. Y que la prueba de la existencia de un creador es cosa al alcance de cualquier cabeza sana. El azar es algo inconsistente y poco creíble. El azar no explica nada. Es tan sólo la razón de nuestra ignorancia. Llamamos azar al suceso que no hemos podido prever. El hecho de que al echar los dados no podamos prever qué cara quedará arriba no significa que eso no se deba a una porción de combinaciones de fuerzas que no conocemos de antemano pero que existen. Por eso dijo Jules, Enrico Encaré, profesor de física matemática en la Universidad de París. El azar no es más que la medida de nuestra ignorancia. Y Monod reconoce que su tesis del azar es una declaración de ignorancia. Kastler, premio Nobel, afirma. Querer admitir que el azar haya creado el ser viviente me parece absurdo. Que la naturaleza se rige según unas leyes es algo indiscutible. Estas leyes de la naturaleza son la base de la ciencia. El hombre de ciencia sabe que idénticos efectos en idénticas circunstancias presuponen idénticas causas. Sin tales premisas la ciencia resultaría imposible. Aunque es verdad que algunas veces intervienen tantos factores que es muy difícil predecir de antemano lo que ocurrirá. Como si saldrá cara o cruz al echar una moneda al aire. Entonces se acudirá al cálculo de probabilidades y estadísticas. De ahí el principio de indeterminación de Eisenberg en la microfísica donde tanto desconocemos. Pero esto no niega que el resultado se deba a leyes determinadas. Mirar la naturaleza e ignorar a Dios sería como admirar una máquina automática por la perfección de su funcionamiento e ignorar la inteligencia del ingeniero que ha hecho posible esa máquina. Por eso la Biblia dice que los que no conocen a Dios a través de la naturaleza son unos necios. Afirma la Biblia. Dijo el necio. No hay Dios. En otro lugar. Los cielos cantan la gloria de Dios. Dios se hace visible a través de sus obras. Por eso quienes no le glorifican no tienen excusa. El concilio Vaticano primero condena a los que nieguen que la razón humana no pueda demostrar con certeza la existencia de Dios. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Carlos Rubia, premio Nobel de Física, director del Laboratorio Europeo para la Física de las Partículas, dice. Hablar del origen del mundo lleva a pensar en la creación. Para mí está claro que esto no puede ser consecuencia de la casualidad. Igualmente, la belleza del plumaje de colores de algunos pájaros me habla del talento del artista que concibió esa armonía de colores. Donde hay una obra de arte hay un artista. Hasta el blasfemo Voltaire dijo. No puedo imaginar que haya un reloj sin relojero. Y André Gide. Para no creer en Dios es absolutamente necesario abstenerse de mirar la naturaleza y reflexionar sobre lo que vemos. Por eso por más que retrocedamos en el tiempo no encontraremos ningún pueblo sin religión, sin creencias, preceptos y ritos cuya finalidad es poner al hombre en relación con la divinidad. A ese ser tan inteligente que ha hecho la naturaleza y ha puesto en ella esas leyes tan maravillosas que rigen su funcionamiento, llamamos Dios. Las realidades espirituales no se detectan con instrumentos materiales. Los aparatos pueden estudiar el tejido de un lienzo y la composición química de los colorantes, pero no la ilusión y la alegría con que se ha pintado el cuadro. Dios no es, como dice Feuerbach, discípulo de Hegel, el producto imaginativo de la indigencia y los deseos del hombre, sino que la afirmación de la existencia de Dios es consecuencia de la búsqueda intelectual al hombre que investiga la razón suficiente de las leyes del cosmos que suponen la existencia de un creador inteligente. Nada existe sin razón suficiente. Y una piedra que estaba en la calle la vemos en lo alto de un edificio, sabemos que no está allí sin razón suficiente. Alguien la subió. Nada existe sin causa adecuada. Esa relación causa-efecto es la base de la medicina y de la técnica. Dios es la causa explicativa del cosmos. No se trata de probar la existencia de Dios por la ciencia, pues la ciencia se basa en hechos experimentales y Dios no es el resultado de un trabajo de laboratorio, pero es deducción de los hechos científicos. La filosofía razona sobre los datos que da la ciencia y así podemos llegar al conocimiento de Dios. La ciencia de hoy da al hombre moderno materiales para que crea razonablemente profesor Taltaburi. El conocimiento científico tiene un valor, pero no podemos olvidarnos del sentido común. Cuando Descartes dice pienso, luego existo, su razonamiento es perfectamente válido. Con su duda metódica quiso encontrar un punto de apoyo que fuera incontrovertible. La ciencia responde al cómo ocurren las cosas, pero no al por qué. Esto es propio de la filosofía. El hombre siempre ha sido filósofo y científico al mismo tiempo. Además de las leyes de la naturaleza, como dice el catedrático de la Universidad de Madrid de Juan Zaragüeta en ABC, las leyes de la conciencia mandan practicar el bien y evitar el mal. También nos hablan de la existencia de Dios, pues nadie se manda a sí mismo, sino que la conciencia recibe las órdenes de un ser superior a ella, que es precisamente Dios. Kant escribió, Hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto, el cielo estrellado, encima de mí, y la ley moral, dentro de mí. Para mí son pruebas de que hay un Dios por encima de mí y dentro de mí. Kant en su crítica de la razón pura dice que no se puede conocer la existencia de Dios, porque sólo podemos conocer las cosas sensibles. Pero luego en su crítica de la razón práctica reconoce que podemos conocer a Dios por el imperativo categórico de nuestra conciencia moral. Efectivamente, cuando hacemos algo malo y somos descubiertos, nos avergonzamos. Esto es superior a nuestra voluntad. La conciencia se nos impone. Incluso, aunque nos vea nadie, nos sentimos incómodos. Es la conciencia. Y por el contrario, nos sentimos a gusto después de hacer una cosa buena. Esto les pasa a todos. La ley moral, la obligación de hacer el bien y evitar hacer el mal, es una ley universal impuesta a todos los hombres. Sólo Dios está por encima del hombre y puede imponerle la ley moral grabando en su conciencia esta obligación y el consiguiente remordimiento en caso de incumplirla. En lo profundo de la conciencia, descubre el hombre una ley que no se da él a sí mismo, pero a la que debe obedecer. Y cuya voz resuena oportunamente en los oídos de su corazón, invitándole siempre a amar y obrar el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre lleva en su corazón una ley escrita por Dios. Todos los hombres llevan escrito en sus corazones lo que Dios manda o prohíbe, y de ello es testigo la conciencia. El remordimiento de conciencia es superior a nosotros mismos. El remordimiento de conciencia es prueba de la existencia de Dios, pues se impone el reconocimiento de un ser superior que nos impone la ley del bien y del mal en nuestro interior. Por eso nos remuerde un asesinato aunque no lo sepa nadie, y nadie pueda enterarse. La conciencia es la voz de Dios que me impone el imperativo moral de hacer el bien y evitar el mal. ¿Quién, sino Dios, puede entrar hasta lo más íntimo del hombre para aplaudirle cuando obra el bien y flagelar su alma con el remordimiento cuando ha obrado el mal? Aunque no lo haya visto nadie, también podemos conocer a Dios por la fe. Él mismo nos dice quién es, lo que ha hecho, lo que nos ha dado, lo que nos promete, lo que nos enseña, lo que le agrada, lo que quiere de nosotros, etc. Incluso el odio de algunos a Dios demuestra que tienen fe, pues no se odia lo que no existe. Así lo expresa Franois Mauriac. Su odio se convierte en un acto de fe involuntario. Parecen gritar, existes, puesto que te odio. A Dios no lo ha hecho nadie. Dios no ha empezado nunca a existir. Siempre ha existido y nunca dejará de existir. Es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Dios es eterno. Boethio definió la eternidad como la posesión total y simultánea de una vida interminable. Lo eterno está fuera del tiempo. No tiene un antes y un después. Sería un absurdo decir que hubo un tiempo en el que no existía absolutamente nada. En ese caso, jamás podría haber empezado nada a existir. No existirían seres de ninguna clase. No creados por otro, pues hemos supuesto que en un principio no existía absolutamente nada, ni tampoco creados por sí mismos. Pues sería un absurdo decir que una cosa que no existe pueda hacer algo. Nada puede ser causa de sí mismo, porque para causar es necesario existir. Luego si en algún momento no existió nada, nada existiría ahora. Pues el primer ser no tuvo modo de empezar a existir. Nada hubiera empezado a existir. Si en un momento dado nada hay, nada habrá durante toda la eternidad. Como dice el conocido filósofo francés Claude Tresmontant. Si en un momento dado nada existe, nada existiría eternamente. La nada absoluta no puede producir ningún ser. Si no hubo nada, nunca nada hubiera podido empezar a existir. Si actualmente existen seres, es necesario que desde siempre haya existido algo. Es así que nosotros existimos en un mundo y estamos rodeados de seres de todas clases. Luego por fuerza tiene que haber existido desde toda la eternidad. Un ser que no ha tenido principio y que ha dado origen a todos los seres que hoy existen. Ese ser, que existe desde toda la eternidad y es causa de todo lo que existe, es Dios. Dice Lindner, profesor de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe. Es necesario aceptar una causa anterior al mundo material. Uno preguntó, si el mundo lo hizo Dios, a Dios, ¿quién lo hizo? Nadie. Porque Dios es el primero, y el primero tiene que ser eterno. Si lo hubiera hecho otro sería el segundo, y Dios es el primer ser. Otra pregunta capciosa. Si Dios creó el universo antes de crearlo, ¿dónde estaba y qué hacía? Esto lo pregunta quien no sabe quién es Dios. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Tiempo es la duración del movimiento. Espacio es lo que ocupan las cosas. Si no hay cosas materiales, no existen ni el tiempo ni el espacio. Por eso dijo Einstein, si hiciéramos desaparecer toda la materia, el espacio y el tiempo desaparecerían con ella. Es conveniente definir los dos modos de seres posibles. A. Ser contingente es aquel que no tiene la existencia por sí mismo, sino que la ha recibido de otro. B. Ser necesario es aquel ser que no ha recibido la existencia de otro, sino que la tiene por sí mismo. Como no depende de otro para existir, existe necesariamente, o sea, no puede menos de existir y nunca dejará de existir. Dios es el único ser eterno e increado que existe necesariamente. Dios es el ser necesario que existe desde siempre, que no puede dejar de existir, que es eterno porque su esencia es existir. No depende de nadie para existir, por eso es increado. El cosmos es limitado en el tiempo y en el espacio, es decir, es contingente. La materia se transforma continuamente, es extensa, limitada, compuesta y divisible, es decir, es contingente. Todo ser limitado es contingente porque toda limitación supone una carencia. Y lo contingente como se demuestra en filosofía, es metafísicamente imposible que sea increado. Se llaman seres contingentes, aquellos que pueden existir o no existir, existir antes o después, existir de una manera o de otra. Todo lo que nace y muere, todo lo que cambia de tamaño, forma o lugar, como el hombre, la flor o la tierra, es un ser contingente. Y lo contingente no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Los seres contingentes deben su existencia a otro. Por ejemplo, un año antes de que tú nacieras, no eras nada, y nada podías hacer para existir. Como eres un ser contingente tu existencia no dependía de ti. Eras nada, y en nada te hubieras quedado toda la eternidad si alguien distinto de ti, tus padres, no te hubieran traído a la existencia. La nada, dejada a sí misma, permanece siempre en nada. Lo mismo que te ha ocurrido a ti, ha ocurrido con tus padres, tus abuelos, etc. Todos recibieron la existencia de otro. No podían existir por sí mismos. Todo lo que no tiene en sí mismo la razón suficiente de existir, debe recibir de otro la existencia. El ser no existir, porque su esencia no exige la existencia contingente. Lo que es mudable es contingente, y todo ser contingente exige, como causa suficiente última, un ser necesario. Dios. Que la materia es esencialmente mutable no es discutible. Así llegamos a la afirmación del universo como contingente y, por lo tanto, creado, porque tiene que recibir su existencia de un ser no material. Dios es el único ser necesario. Ser necesario es el que existe por sí mismo, que no recibe de otro la existencia, que no depende de nada para existir. Existe siempre, sin principio ni fin. No puede dejar de existir. Tiene en sí mismo la razón de su existencia. A él deben su existencia los seres contingentes. Todo lo que no tiene en sí mismo la razón de su existencia debe su existencia a otro. Todos los seres existentes se dividen en necesarios o contingentes, según existan por sí mismos o por otros. Como el ser contingente es indiferente para existir, no existe necesariamente. Por lo tanto necesita una razón para pasar de la no existencia a la existencia. Esta razón suficiente no puede ser una serie infinita de seres contingentes, pues una carencia no se remedia con otros seres que tienen la misma carencia. Una colección de ciegos no ve más que un solo ciego. Es que creemos que reuniendo ceros podemos conseguir la unidad. La razón de la existencia de los seres contingentes hay que buscarla en un ser que no sea contingente, es decir, en un ser que no necesite de otro para existir, de un ser que exista por sí mismo, porque su esencia es existir. Ese es Dios, es un acto puro, es decir, el acto de existir. Las cosas que vemos en el mundo vienen unas de otras. Un hombre viene de otro hombre, una flor de otra flor, una estrella de otra estrella. Si suponemos una larga serie de libros en la que uno proviene de ser copia de la anterior, necesariamente tenemos que admitir la existencia del escritor del primero. Cada ser existente a este mundo es como un anillo de una cadena. Cada anillo está colgado de otro anillo que es quien lo sostiene, quien lo ha puesto en la existencia. Si subimos por esa cadena de seres existentes llegaremos al primer anillo. ¿Quién sostiene el primer anillo? No puede ser otro anillo, pues entonces no sería el primero, sería el segundo. Pero el primer anillo estará colgado en el aire, entonces toda la cadena caería en el fondo de la nada. Si la cadena de seres que han venido a la existencia no cae en el fondo de la nada, es porque la sostiene alguien que está fuera de la cadena y no necesita de otro para existir. Ese ser que sostiene la cadena de seres existentes, que no necesita de otro para existir y que por lo tanto tiene que existir por sí mismo, ese es Dios. Dios sostiene todos los seres en la existencia, lo mismo que el sol sostiene la vida en la tierra. Si apagas el sol, desaparece la luz y el calor en la tierra. Sin la luz del sol, la luna tampoco se ve y la tierra estaría a oscuras. Y sin calor las aguas de los ríos y mares no se evaporan. Consiguientemente desaparecen las nupes y las lluvias. Las fuentes y ríos terminarían por vaciarse en el mar y se secarían. Las plantas morirían por falta de agua y los animales morirían de frío. El aire se envenenaría, pues no habría plantas para restituir el oxígeno. Es decir, el sol solo con su presencia hace posible la vida en la tierra. Lo mismo ocurre con Dios. Él sostiene toda la cadena de seres existentes. Si veo una chaqueta colgada en la pared dice She, aunque no vea el clavo que la sostiene, no digo que la chaqueta desafía las leyes de la gravedad. Comprendo que tiene que haber un clavo que la sostiene. Si en un paso a nivel ves pasar desde tu coche un largo tren de mercancías en que un vagón tira de otro, comprendes que tiene que haber una locomotora que tira de todo el tren. Aunque tú no la veas. Lo mismo. Hay que pensar en un primer ser eterno al ver que unos seres hacen a otros y por lo tanto todos necesitan de otro para existir. Menos el primero que tiene que ser eterno. Dios es ese primer ser que no necesita de otro para existir, sino que existe por sí mismo. Es decir, que su esencia es existir, que no puede dejar de existir, que existe necesariamente, que siempre ha existido y nunca dejará de existir. Por eso decimos que Dios es ese primer ser eterno. Dios es el único ser eterno. El cosmos no es eterno. El cosmos no puede haber existido desde la eternidad. Es dogma de fe que el cosmos no es eterno, sino que ha sido creado por Dios en el principio del tiempo. Dice San Pablo que Dios es el creador de todas las cosas. Él existe antes que todas las cosas. El ateísmo marxista se basa en la eternidad de la materia. Afirma que la materia ha existido desde toda la eternidad y de este modo no necesitan a Dios, creador. Pero la eternidad de la materia es una afirmación, no una demostración. Físicamente es inverificable y filosóficamente es inaceptable. Pero los marxistas que se aprecian de no admitir en su doctrina teórica y práctica sino los hechos que la ciencia ha demostrado ser ciertos, Esta afirmación de la eternidad de la materia la admiten sin demostración alguna. La imponen, sin más, como un postulado base de su ateísmo. Los marxistas leninistas no demuestran la eternidad de la materia y por eso no consiguen desplazar la necesidad de un Dios. Causa primera de todo cuanto existe. Casi por todas partes informa Le Monde, el materialismo dialéctico como instrumento de análisis histórico está en retroceso. Si puede decirse que Marx ha muerto ya en el este, el marxismo apenas resulta operativo en la historiografía occidental. Marx era rabiosamente ateo, pero no por convicciones racionales sino por motivos emocionales y psicológicos. El psicólogo no tiene más remedio que reconocer en Marx un odio personal hacia el cristianismo casi idéntico al que sentía Freud. Tanto Marx como Freud ambos judíos decían que rechazaban el cristianismo en nombre de la ciencia. Pero lo verdaderamente innegable es que aquel rechazo provenía de un elemento emotivo. Para Marx el ateísmo no era una consecuencia de ninguna clase de demostración. Era un postulado no sujeto a demostración y del que había que partir. La idea materialista, marxista de una materia eterna es totalmente anticientífica. Está en contradicción palmaría con todos los datos de la ciencia moderna. Por el contrario la ciencia moderna le niega al universo una existencia eterna, sea en el pasado, sea en el futuro. Modernamente como consecuencia de los nuevos descubrimientos científicos, el principio de la eternidad de la materia ha resultado ser completamente falso según reconocen con rara unanimidad los propios hombres de ciencia quienes afirman que la materia comenzó en un momento determinado hace algunos miles de millones de años. Si el cosmos comenzó necesitó de un ser distinto del cosmos que lo puso en la existencia, de la nada absoluta, nada sale. A este ser creador del cosmos le llamamos Dios. Por eso el materialismo marxista es imposible. El dogma cristiano de la creación ha quedado confirmado por la ciencia. El famoso astrónomo Alen Sandage, al final de una importante obra, escribió, se hace coherente que tuvo lugar una vez un acto de creación universal. La teoría cuántica ondulatoria de Broglie, la teoría de las probabilidades de Fermi y la ley de indeterminación de Eisenbrecht destruyen totalmente las bases sobre las que se apoyaba la tesis de la eternidad de la materia. Le oí decir en una conferencia a de Ángel González Álvarez, rector de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Metafísica y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El ateo afirma que Dios no existe, pero no tiene pruebas para demostrarlo porque no las hay. El ateísmo es una profesión de fe en la no existencia de Dios. El ateísmo no se prueba científicamente. Por eso, más que de ateísmo científico, hay que hablar de ateísmo literario. Nietzsche y Sartre, cuando hablan de la muerte de Dios, no tienen argumentos para demostrar la no existencia de Dios. Lo que tienen es el deseo de que Dios no exista, porque si Dios no existe, todo está permitido. La inexistencia de Dios no ha podido nunca demostrarse, ni se podrá demostrar jamás. Dijo Pascal, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, nunca lo sabré. Pero si hay algo, tendré que dar cuenta de mi rechazo. El ateo nunca podrá estar seguro de que la verdad no está en esa fe que él rechazó. El pretendido principio de la eternidad de la materia está en abierta contradicción con los resultados que nos ofrece la ciencia moderna. El que quiera estar de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos que señalan una edad en la existencia de la materia, no tiene más remedio que negar la eternidad de la materia, pues las pruebas que los científicos aducen son concluyentes. Hoy sabemos que ninguna estrella puede brillar un tiempo infinito. Se le acabaría el combustible. Un universo eterno es incompatible con la existencia de procesos físicos irreversibles. Existen discrepancias entre las cifras que se dan como edad de la materia. Pero lo importante es que todo el mundo está de acuerdo en aceptar una edad para la materia. Si la materia ha tenido un principio, no puede ser eterna. Antes, cuando en los siglos XVIII y XIX, ciencia y religión se hallaban en conflicto, a nosotros, los católicos, nos llamaban retrógrados, ignorantes y obscurantistas. Ahora, por una curiosa ironía de los tiempos, estos cariñosos adjetivos, los podemos dirigir con mucha mayor razón a los ateos recalcitrantes, que realmente dan muestras de atraso e ignorancia cuando se empeñan en seguir defendiendo la eternidad de la materia, a pesar de que la ciencia moderna, con pruebas experimentales, nos indica bien claramente que la materia tiene una edad y un principio en el existir. La vida finita del cosmos es algo científicamente probado. El científico que se para aquí y dice que no sabe del origen del cosmos es por pura pereza intelectual, pues donde no llega a la física llega a la metafísica. Basta ser hombre y tener sentido común para comprender que el origen finito del universo debe tener una causa adecuada fuera del mismo universo. Esta causa no es otra sino Dios. La eternidad de la materia no se puede demostrar porque es un absurdo. En efecto, la materia tiene una existencia sucesiva, es decir, con un antes y un después. Es decir, medible por el tiempo. Las sucesivas transformaciones de la materia y los cambios de la naturaleza se van midiendo por el paso de los días, las horas y de los minutos. Y todo lo que es medible por el tiempo tiene una existencia temporal y limitada, no eterna. El tiempo es la duración del movimiento. El tiempo no existe como algo independiente de los seres sucesivos. Se basa en el movimiento de las cosas, en los cambios de la materia. Y lo eterno no cambia. No tiene principio ni fin. Está siempre en el momento presente. No está sujeto al paso del tiempo. Si la materia en evolución fuera eterna querría decir que ha pasado por una serie infinita de momentos sucesivos. Y si no se llega al principio desde aquí hasta allá, tampoco se puede llegar desde allá hasta aquí. Pues la distancia es la misma. Efectivamente, la misma distancia hay de Madrid a Barcelona que de Barcelona a Madrid. El mismo tiempo hay del día de hoy al 1 de enero de 1950 que desde ese día hasta hoy. Si por más que subiéramos por la escalera del tiempo no llegaríamos nunca al principio del cosmos, tampoco llegaríamos nunca del principio del cosmos al día de hoy, si ese principio estuviera en la eternidad. Es así que hoy existe el cosmos actual que vivimos. Luego si hemos llegado hasta hoy, también desde hoy, subiendo por la escalera del tiempo, podemos llegar con el entendimiento al principio del cosmos, por lejano que esté. Es decir, que el principio del cosmos no está en la eternidad. El cosmos no es eterno. Si el cosmos no es eterno, es necesario otro ser que sea eterno, pues todo lo que empieza necesita de otro para empezar a existir. El único ser eterno es Dios, porque Dios es el único ser por el que no pasa el tiempo, que está totalmente fuera de la medición del tiempo. El tiempo es la duración del movimiento y Dios es inmutable, es pura actualidad. En él no hay antes ni después. Es un presente permanente. Todo esto se demuestra en filosofía. Nosotros vivimos en el tiempo y no podemos concebir un ser que exista fuera del tiempo. Alguna intuición podemos tener de lo que es existir fuera del tiempo cuando pensamos en las esencias, por ejemplo, en la esencia del triángulo. La triangularidad. No tiene sentido preguntar cuándo empezó a existir, ni cuánto tiempo lleva existiendo. La triangularidad no dura, simplemente es. Todo esto puede ser difícil de entender para personas que no están acostumbradas a cuestiones filosóficas. Es como pedirle a un matemático que explique en dos palabras la resolución de las ecuaciones diferenciales o de las integrales elípticas. O, sencillamente, el uso de las tablas de logaritmos a quien no ha estudiado matemáticas. Esto es imposible sin dedicar primero muchas horas y aún años a explicar multitud de conceptos preliminares indispensables. Y desde luego, no se debe buscar en esto una evidencia como el axioma, el todo es mayor que su parte y dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Pero es interesante la afirmación de Lindner, profesor de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe. La ciencia afirma que el cosmos es finito, que la materia no es eterna y que por lo tanto existe un creador. No se trata de demostrar la existencia de Dios científicamente, pues el estudio de Dios no es objeto de la ciencia, sino de la teología. El objeto de la ciencia no es estudiar a Dios. La ciencia estudia la naturaleza. A Dios lo estudia la teología. Por eso no tiene sentido buscar argumentos científicos para demostrar la existencia de Dios. La ciencia se limita a responder a cómo se realizan las cosas, el por qué y para qué es propio de la filosofía a Dios. Sin embargo, la ciencia sí nos da datos que nos hacen razonable la creencia de Dios. Por eso las pruebas de la existencia de Dios hay que fundarlas, principalmente, en el campo de la filosofía, de la metafísica. Los sentidos nos encañan. Las ideas, no. La luna parece más grande en el horizonte que en el cénit. Y no es que haya cambiado de tamaño, pues es una bola de piedra. Es un fenómeno óptico de refracción. En cambio, un razonamiento filosófico puede ser indiscutible. El efecto siempre es posterior a su causa. Un hijo nunca puede ser más viejo que su madre. La necesidad de un Dios creador se impone a la inteligencia por la contingencia de la materia. Cuando uno, consciente o inconscientemente, está interesado en rechazar la fe, se siente inclinado a encontrar más y más dificultades y a no parecerle satisfactorias las soluciones que se le dan. No acepta una fe razonable y acepta un ateísmo que es indemostrable. Si Dios nos ha dado la razón es para que la usemos. Debemos ser creyentes bien formados, que sabemos lo que creemos y por qué lo creemos. Hace algún tiempo se habló de la teoría de Frederico Oyle sobre el origen del universo. Se llama Universo Estacionario. Sir Fred Oyle era hijo de padres ateos y en su vida tampoco había sitio para Dios. Sin embargo, en 1983 sorprendió al mundo publicando un libro sensacional. El Universo Inteligente, donde apunta la necesidad de la existencia de Dios. La revista norteamericana Time, en un artículo de Arthur Witte lo anunciaba con este título. El astrónomo que ha visto la luz. La luz con mayúsculas se refiere a Dios. El subítulo era según Oyle, una inteligencia superior guía a la naturaleza. En este libro, Fred Oyle reconoce las dificultades de su teoría hasta el punto de abandonarla, como afirma el profesor de Astronomía de la Universidad de Harvard, E.U.U.U. Donal H. Menzel. La teoría del Universo Estacionario de Fred Oyle no cuenta con ninguna prueba experimental hasta el presente. La teoría del Universo Estable, hoy día, es rechazada por la mayoría de los cosmólogos. Este modelo está hoy abandonado por las insalvables dificultades encontradas. Está hoy tan abandonado, en Igel en Vest, astrónomo inglés de la Universidad de Oxford, en su libro El Universo en Exposión, titula uno de los capítulos. Muerte de la teoría del Universo Estable. Hoy en día casi todo el mundo supone que el Universo comenzó con el Big Bang. Roger Crossey y yo, dice Hawking, mostramos cómo la teoría de la relatividad general de Einstein implicaba que el Universo debía tener un principio. Dice Robert Hastrow, investigador, astrónomo y cosmólogo norteamericano contemporáneo. Prácticamente está eliminada la teoría del Universo Estacionario de Fred Oyle, obligándonos a aceptar la de la gran explosión inicial. Esta teoría se llama del Big Bang o del Universo en Expansión. La desviación hacia el rojo en el espectro de la luz de las galaxias demuestra que el Universo está en continua expansión, pues las galaxias se están alejando. Lo mismo que cuando una locomotora se acerca pitando el sonido sube hacia los más agudos y cuando se aleja baja hacia los más graves, cuando una fuente de luz se acerca la frecuencia de sus ondas se acerca al violeta y cuando se aleja disminuye la frecuencia de la onda, es decir, hay una mayor longitud entre onda y onda y el corrimiento se produce hacia el rojo. Esta expansión de las galaxias como la explosión de una bomba, nos lleva a pensar que estas galaxias debieron partir de un punto común. Esta teoría tiene a su favor tantos datos experimentales que hoy es aceptada, casi sin excepción, por todos los físicos y astrónomos contemporáneos. Cabe incluso hacer una especie de cuenta atrás hasta el momento en que el Universo nació. La mayoría de los cosmólogos están de acuerdo en que el Universo se inició con una gran explosión hace unos 15.000 millones de años. Por eso la mayoría de los astrónomos aceptan el Big Bang, como lo llaman los anglosajones, es decir, la gran explosión en el comienzo del cosmos. Después del Big Bang la radiación se condensó en partículas y éstas al unirse formaron protones y neutrones que después formaron los átomos, etc. La teoría de que el Universo nació en una gigantesca explosión o Big Bang, ya no es una simple hipótesis académica, cada vez se hace más difícil prescindir de ella si se quiere dar cuenta de las propiedades fundamentales del Universo como hoy se observa. El extraordinario éxito de la teoría del Big Bang está relacionado con su poder de predicción y con las brillantes confirmaciones que las observaciones han aportado a sus predicciones. La teoría del Big Bang ha adquirido categoría de ciencia. La teoría del Big Bang ha pasado de hipótesis estrafalaria a ser respetada teoría científica merecedora de la más preciada distinción para los físicos de hoy. El científico Carl Sagan afirma, Nuestro Universo actual tuvo, sin duda, un punto de partida. Hawking reconoce que hoy casi todo el mundo supone que el Universo comenzó con el Big Bang. Esta teoría la defienden los astrofísicos más acreditados, como Ayan Sandage del Observatorio de Monte Palomar, California, especialista en la investigación sobre los cuásares y radiogalaxias. Chushiro Ayashi, profesor de astrofísica de la Universidad de Tokio, Japón. Artur Kode, director del proyecto OAO y de la NASA, y Yakov Zeldovich, de la Academia de Ciencias de la URSS. Y también por Martin Rille, catedrático de Radio Astronomía en la Universidad de Cambridge y Premio Nobel de Física en 1974. Esta teoría del origen del Universo es aceptada por la inmensa mayoría de la comunidad científica porque es la que mejor se ajusta a lo que se puede observar en la realidad. Los primeros indicios del Big Bang ya fueron anunciados por el célebre astrónomo Edwin Hubble. Prácticamente todos los astrónomos aceptan hoy la teoría de que el Universo apareció en un instante de creación mediante la violenta explosión de una bola de fuego hace unos 15 o tal vez 20 mil millones de años. El Universo estacionario de hoy le también exige un comienzo de materia a creación. Yakov Zeldovich afirma que es ineludible admitir que el Universo ha tenido un comienzo. El proceso de la nada a la existencia de la materia solamente nos es posible describirlo con la palabra creación. Para que la materia comience a existir se requiere un agente no material de infinito poder. Un creador. Físicos y astrónomos apuntan a la conclusión de que el Universo fue creado en una inmensa explosión Big Bang hace unos 20 mil millones de años. Para hacernos una idea de lo que es todo este tiempo, si reducimos la historia del Universo a un año. El nacimiento de Cristo hace dos mil años sucedería en el último minuto del último día del año. Precisamente el premio Nobel de Física de 1978 se concedió a los radioastrónomos Arno Pencias y Robert Wilson, especialistas en microondas, por haber recogido por primera vez en la historia el eco que queda de la gigantesca explosión que tuvo lugar en el comienzo de la creación del cosmos. Por eso dijo Arno Pencias, la astronomía nos lleva a un Universo creado a partir de la nada. Este descubrimiento, como tantos otros, se produjo accidentalmente mientras investigaban eliminar los ruidos que recibían en sus antenas porque les molestaban en sus transmisiones. El 23 de abril de 1992 un equipo de investigadores, dirigidos por Jorge Smoot, anunciaba el descubrimiento de fluctuaciones en el fondo cósmico de radiación detectadas por medio del satélite COBE Cosmic Background Explorer. Este fondo de radiación refleja el momento de la expansión del Universo en el que tuvo lugar el acoplamiento entre materia y energía. El mismo Jorge Smoot, astrofísico de la Universidad de Berkeley, California, dijo en una conferencia de prensa en la Sociedad de Físicos de Estados Unidos en Washington. Lo que hemos hallado es una prueba del comienzo del Universo. Ha sido como ver la huella de Dios. El Big Bang es una explicación científica de la creación. La teoría del Big Bang es actualmente la más aceptada por los científicos para explicar el origen del cosmos, especialmente tras la presentación por parte de Jorge Smoot de unas fotografías de la explosión inicial que puede considerarse como una imagen del Big Bang. Por eso a Jorge Smoot se le ha llamado el hombre que fotografió el nacimiento del Universo con el satélite COBE. El COBE ha fotografiado con distintos colores flutuaciones de temperaturas de irradiación situadas hace 15.000 millones de años luz. Todo esto confirma la teoría de la expansión del Universo expuesta por primera vez por el sacerdote científico belga, profesor de la Universidad de Lobaina, Jorge Lematre, por los años 30 de este siglo. Las estrellas se separan unas de otras como se alejan entre sí los puntos pintados en un globo al irse hinchándose. La teoría del Universo pulsante de sucesivas expansiones y contracciones es puro parto de la fantasía. No tiene ninguna confirmación científica. Mientras que la teoría del Big Bang del Universo en expansión tiene multitud de comprobaciones científicas. La imposibilidad del Universo oscilante quedó clara en el artículo de Guti Blumman en la revista Nature del año 1984. Hay procesos irreversibles. Un nuevo frito jamás puede volver a ser un nuevo crudo. Es físicamente sin sentido el hablar de volver al pasado. La hipótesis de que después de la expansión del cosmos vendrá una contracción ha sido descartada por los astrofísicos que han participado en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía celebrada en Washington en enero de 1998. Lo mismo creen los científicos que controlan el Observatorio Espacial ISO, quienes han medido la cantidad de materia que existe en el Universo para concluir que ésta es insuficiente para frenar, mediante la gravedad, su ritmo de expansión. Entre otros muchos, existe un libro científico que trata sobre el origen del cosmos. Se titula Los tres primeros minutos. Es una vista moderna del origen del Universo por Steven Weinberg, profesor de Ciencias de la Universidad de Harvard, Premio Nobel de Física 1980. De este libro dice el Premio Nobel de Física T.D. Le. Este libro presenta el tema con claridad y gran precisión científica. Y un comentarista del New Yorker afirma. Cuando antes se creía que era una locura pensar en la creación, después de leer este libro lo que parece locura es no aceptar la creación. El estudio de Weinberg ha sido muy bien recibido en el mundo científico, según se deduce del artículo de Mitchell D. Lemmonick en la famosa revista norteamericana Time. Robert Hastrow, científico y autor internacionalmente reconocido, que es el fundador del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, profesor de Astronomía y Geología en la Universidad de Columbia, y profesor de Ciencias de la Tierra en el Dartmouth College, que ha sido una figura relevante en el programa espacial norteamericano desde su comienzo, y fue el presidente del Comité de Exploración Lunar de la NASA, dice. El repentino nacimiento del Universo es un hecho científico probado, fue literalmente el momento de la creación, y en su libro Dios y los astrónomos dice, cuando el astrónomo llega a la cumbre de sus conocimientos del origen del cosmos, le dan la bienvenida a los teólogos que estaban allí desde hace muchísimos siglos. Los teólogos han dicho siempre lo que hoy dicen los astrónomos, que el cosmos comenzó por un acto de creación. El B. Antonio Romagna, sí, 30 años director del Observatorio de Astrofísica del Ébero, que tenemos los jesuitas en Tortosa, me dijo a mí, y yo lo dije en televisión española citándole a él, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación, y el científico jesuita P. Robert Spitzer, los nuevos hallazgos astrofísicos dejan poco sitio al ateísmo, hay que aceptar la necesidad de un creador. Por eso dijo Isaac Newton en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, el sistema de los planetas tuvo que ser producido por un ser inteligente. Fred Doyle en su obra El Universo Inteligente, detrás de toda la física que encierra el universo debe haber una inteligencia. Es evidente que el universo ha tenido un principio. En ciencia, al igual que en la Biblia, el cosmos empieza con un acto de creación, todo esfuerzo para hablar de un universo eterno con materia eterna se estrella contra los datos científicos. Ian Barbour, profesor de ciencias en Carleton, enseña que el Big Bang del universo es una forma de creación divina. El Big Bang es el grito del universo al nacer. El universo tuvo principio en un momento dado está confirmado por el mayor acelerador de partículas del mundo, LED, inaugurado el 13 de noviembre de 1989 para simular las condiciones que dieron origen al universo. Otro de los argumentos para demostrar que la materia no puede ser eterna es la transformación de unos elementos radiativos en otros. Si la materia fuera eterna ya no quedaría potasio, 40, ni ruvidio, 87, ni uranio, 235, pues ya se habrían transformado en argón, 40, en estroncio, 87 y en plomo, 207, respectivamente. Por el punto de desintegración de los cuerpos radiativos podemos afirmar que la materia no es eterna, pues si la materia fuese eterna ya se habrían transformado totalmente. Si hoy quedan en el mundo potasio y uranio radiativos es porque todavía no han transcurrido los miles de años necesarios para que se transformen en argón y plomo, respectivamente. Es cosa sabida que la mitad del uranio que contiene una roca se transforma en plomo al cabo de 4.000 millones de años. También es sabido que si todavía hay uranio es señal que no existe desde hace una eternidad, pues en ese caso todo se habría convertido en plomo y ya no quedaría uranio en el mundo. La materia tuvo que aparecer en un momento determinado, dice el conocido físico francés Jean de Charon, y añade. La radiactividad natural proporciona un método sumamente preciso para fechar el nacimiento de la materia. El hidrógeno que consta de un protón y un electrón es la base de todos los demás elementos más estables que él. No se retrocede de un elemento más estable a otro menos estable. Es imposible que el universo sea eterno. No quedaría nada de hidrógeno. Es cosa sabida que el hidrógeno se convierte en helio en un proceso continuo e irreversible. Si esto sucediera desde toda la eternidad ya se habría gastado todo el hidrógeno que todavía se quema en las estrellas, pues la cantidad de hidrógeno del universo es limitada y lo que se pierde no se repone. Esta fue la explicación que dio el astrónomo soviético Fesenkov en la Academia de la Unión Astronómica Internacional celebrada en Roma en 1952, hablando sobre el origen de las estrellas. No pueden ser eternas, sino que han tenido que producirse en un momento dado. La ciencia moderna le niega al universo una existencia eterna. La ciencia moderna encuentra cada día nuevos datos que confirman la doctrina católica de que el cosmos no es eterno. Por métodos radiativos se puede calcular la edad de los astros cuyos astrolitos han caído en nuestro suelo. También se ha calculado que la edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. En la naturaleza nada se crea ni se destruye. Todo se transfiere. Pero esto supone una creación previa de la naturaleza. La conservación del binomio materia-energía es una ley de la naturaleza que no tiene sentido antes de la creación del cosmos. Lo mismo que antes de la creación tampoco existe ni el espacio ni el tiempo. Pues el espacio es lo que ocupan las cosas y el tiempo es la medición del movimiento. Si no hay cosas, tampoco hay espacio ni tiempo. La ley de la conservación de la energía se entiende de la suma total de energía de todo orden que el cosmos encierra. Mecánica, química, eléctrica, calorífica, etc. Pero la energía calorífica se llama energía degradada porque no puede transformarse íntegramente en otra energía. La energía mecánica puede transformarse enteramente en energía calorífica, pero no al revés. La energía calorífica crece continuamente en el universo y como, en su mayor parte, no es apta para producir de nuevo un trabajo útil, resulta que la energía utilizable disminuye incesantemente. Este proceso de degradación de la energía se llama entropía. La entropía crece sin interrupción hasta llegar a la muerte térmica del universo. La naturaleza tiende al equilibrio. Dos recipientes de agua de distinto nivel, al comunicarlos por un tubo, se nivelan. Un cuerpo frío y otro caliente, en contacto, nivelan su temperatura. Por la ley de la entropía, la naturaleza busca el equilibrio térmico. Ese será el final. La muerte térmica del cosmos. Ahora bien, es evidente que si el universo debe acabar, ha debido también comenzar. Porque de otro modo, si el universo hubiera existido desde toda la eternidad, ya se hubiera transformado toda la energía y habríamos llegado ya al fin. Si el cosmos comenzó, necesitó un creador igual Dios. Paul Davies, profesor de matemáticas del King's College de Londres, dice que, el fin del cosmos se calcula para dentro de 100.000 millones de años. Esta continua degradación de la energía, expresada en la ley de la entropía, ha hecho que los científicos abandonen la teoría del universo pendular, pulsante, oscilante, cíclico. Dice, entre otros, Giné Charon, científico francés. No hay evolución cíclica. La evolución del universo es lineal. Como el agua que cae desde una cascada produce una energía, mover una turbina, pero ese agua ya no puede volver arriba por sí misma. El Sol se está apagando. Su hidrógeno se convierte en helio a un ritmo de 630 toneladas por segundo. Como conocemos su masa, podemos calcular la vida del Sol en 100.000 millones de años. Como ya lleva existiendo 5.000 millones, quiere decir que le quedan de vida todavía 95.000 millones de años. Arthur Eddington, considerado como uno de los más grandes astrofísicos de los últimos tiempos, habla en su libro The Nature of the Physical World de la muerte térmica del universo. Es la ley de la entropía. John Paul Kingorne, profesor de física, matemática y miembro de la Royal Society de Inglaterra, dice, la cosmología moderna nos asegura que el universo está condenado a morir en un tiempo del orden de decenas de millones de años. Los cálculos indican que esta muerte del cosmos podría tener lugar dentro de 1099 años. Es decir, dentro de muchísimos millones de años. Pero no hay duda de que el universo se está descargando. Si yo veo en un reloj de arena caer esta del cono de arriba al de abajo, comprendo que dentro de algún tiempo habrá pasado toda abajo. No encuentro ninguna dificultad en aceptar las consecuencias de la teoría científica actual por lo que concierne al porvenir. La muerte térmica del universo quizás sea dentro de billones de años, pero el reloj de arena se vacía lenta, pero inexorablemente debemos fijar su carga en alguna época. El principio del proceso mundial presenta dificultades insuperables, a no ser que convengamos en considerarlo como sobrenatural. Son palabras de Eddington. Dice P. Carrera, sí, profesor de física y astronomía en la Universidad de Cleveland. Tenemos una perfecta concordancia entre la ciencia moderna y la idea bíblica y cristiana de la creación. El universo comienza por creación. El concepto de creación está en perfecto acorde con la física y la astrofísica modernas. La ciencia moderna lleva naturalmente por las medidas experimentales y también por el desarrollo teórico de la astrofísica a la idea de un universo creado. La ciencia moderna afirma como dato científico, que el universo tiene una edad limitada, que hay un tiempo máximo de las estructuras que observamos, y que antes no hay estructura material que se pueda describir por las leyes físicas. Io 12 les dijo a los científicos del mundo entero reunidos el 22 de noviembre de 1951, que la ciencia de hoy ha confirmado con la exactitud propia de las pruebas físicas, que nuestro universo es obra de un creador. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe el universo? Son dos preguntas que el hombre se ha hecho desde el albor de su existencia. En el siglo XX estas preguntas se han hecho con las herramientas que facilita la física moderna. En esta época que nos ha tocado vivir, la física responde, mediante la aplicación del método científico, a preguntas que antes se hacían la filosofía o la teología. El físico británico Chrissy Sam, experto en cosmología cuántica, al analizar la realidad de una singularidad demostrada matemáticamente, expresa su convicción. No hay duda de que la existencia de este punto singular a la idea de un creador. El astrónomo americano ha dicho, el cosmos es un vasto conjunto de creación y orden. Esta creación y este orden solo pueden ser debidos a dos causas, o a una casualidad o a un plan. Pero cuanto más complejo y difícil es un orden, más remota es la posibilidad de que sea casual. El azar es el caos, la ausencia de toda norma o ley. En este sentido ha quedado para la historia la frase de Einstein, Dios no juega a los dados. Toda la historia de la ciencia ha consistido en una comprensión gradual de que los hechos no ocurren de una forma arbitraria, sino que reflejan un orden subyacente. Son palabras de Stephen W. Hawking en su libro Historia del Tiempo. Ack Morrison que fue presidente de la Academia de Ciencias de Nueva York, publicó un libro titulado El hombre no está solo, que batió todos los récords de venta en el mundo entero. De él extractamos lo siguiente. Apoyándonos en leyes matemáticas irrefutables, hay que llegar a admitir que el universo necesariamente ha sido ideado y hecho por una inteligencia superior. El universo se mire por donde se mire, tanto en su origen como en su evolución, se rige por unas leyes precisas y determinadas. La tendencia universal de la materia a organizarse, culminando con la vida, nos habla que todo este proceso no puede ser algo que resulta por pura casualidad. Por otra parte, la ciencia nunca podrá contestar a preguntas como, ¿de dónde procede la energía primera para la creación del universo que había antes de la explosión originaria? ¿Quién pudo poner orden en aquella metralla cósmica? Son preguntas imposibles de responder si no se recurre a la idea de Dios. El prestigioso físico actual, o el leer, se pregunta, ¿por qué existe algo más bien que nada? Evidentemente que la respuesta explicativa es, Dios creador. Si no hubiese existido un creador eterno, nada hubiese empezado a existir. Si pensamos un momento hipotético que no existe nada, ni Dios, nunca nada pudo comenzar. La nada, nada puede hacer. Carlos Rubia, temio Nobel de Física, dice, hemos descubierto una precisa imagen de nuestro mundo. Para mí está claro que esto no puede ser consecuencia de la casualidad. Hay evidentemente alguien haciendo las cosas como son. En 1973, Dean Eidman, astrónomo titular del Observatorio de París, publicó un libro titulado Introducción a la Cosmología, en el que después de muchas páginas de fórmulas matemáticas termina hablando del origen de la materia y dice esta frase. Esto es en toda su sencillez el Fiat Lux, expresión bíblica del momento de la creación. Son muchos los científicos creyentes. No sólo del pasado como Volta y Ampere que eran creyentes, sino también científicos actuales. Algunos premios Nobel En el XXI Congreso de Premios Nobel celebrado en Lindau, Alemania, habló el profesor de la Universidad de Cambridge, Aul Dirac, premio Nobel de Física, que murió en octubre de 1984, uno de los físicos más destacados del siglo XX, en frase del también célebre científico británico Fred Doile. Está considerado como uno de los fundadores de la mecánica ondulatoria y descubridor de la antimateria. Al intuir la existencia del positrón, electrón positivo, más tarde fue descubierto por David Anderson también premio Nobel. Más tarde, otro Nobel Emilio Segre descubrió el antiprotón, protón negativo. El choque de materia y antimateria libera una energía mil veces superior a la energía nuclear convencional. Esto tendría enorme aplicación en el campo de las naves espaciales que podrían volar a 100.000 kilómetros por segundo. Dirac afirmó que es necesario admitir la existencia de Dios en la creación del universo, pues atribuirlo a la casualidad, no es científico. Hoy a muchos hombres cultos y entregados a la investigación científica, la fe religiosa no les parece inconciliable con las certezas científicas. Es falso creer que la fe es algo perteneciente al pasado más remoto de nuestra civilización. Yo sostendría lo contrario. Hoy día la mayor parte de los científicos, empezando por los físicos nucleares, tienen una actitud muy respetuosa ante la religión o son ellos mismos cristianos practicantes. Bernard Lowell, el astrónomo de Jodrejvenk, me decía que nadie se atreve hoy a formular teorías de tipo positivista o materialista sobre el origen o el fin del universo. El hombre puede conocer cómo fue el origen del cosmos, pero la explicación del cómo no excluye el por qué. Es decir, siempre queda en pie la necesidad de un ser inteligente, autor de las leyes del cosmos. Todo esto acontece como si este universo nuestro fuera la obra de un compositor. Alberto Einstein, muerto en 1965, uno de los mayores físicos y matemáticos de nuestro tiempo, premio Nobel de Física en 1921, que demostró matemáticamente que la velocidad de la luz es velocidad límite y no se puede superar, era creyente. Einstein siempre se ha defendido de la acusación de que él era ateo. La opinión generalizada de que yo sería ateo se funda en un gran error. Creo en un dios personal. Paul Johnson, dice de Einstein, reconocía la existencia de Dios y de normas absolutas del bien y del mal. Einstein reconoció su humilde admiración hacia un espíritu superior e ilimitado. Afirmaba que el hombre de ciencia tiene que ser profundamente religioso. Decía con frecuencia, la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Edmundo Bittaker, profesor de la Universidad de Edimburgo, se convirtió al catolicismo como fruto de sus investigaciones sobre el origen del universo. Fueron creyentes lumbreras de la antigüedad como San Agustín, Santo Tomás y Miguel Ángel que siempre rezaba de rodillas antes de empezar a trabajar en su obra de arte. Y también, lo mismo que Newton, era creyente Kepler. Le Berrier, descubridor del planeta Neptuno, fue ferviente católico. La place murió como fervoroso cristiano asistido por un sacerdote. Incluso Galileo, a pesar de su lamentable proceso, murió como buen cristiano en 1642. Copérnico, a quien debemos el sistema heliocéntrico. Le Matre, muerto en 1966, autor de la teoría de la expansión del universo hoy en boga, fueron sacerdotes. Católicos fueron Roengen, Madame Curie, Pasteur, Marconi, Lago y Sierre. Un destacado historiador de UNER, tan solo ha hallado en el campo de las ciencias naturales un 2% de científicos de fama que se declaren materialistas y ateos. Entre 8.847 nombres de sabios citados por Paul Hendorf en su diccionaire de ses ciencias exactes la inmensa mayoría son creyentes e incluso un 10% son sacerdotes o religiosos. El 1 de febrero de 1976 murió en Munich a los 74 años de edad. Werner Eisenberg está considerado como el físico más grande de todos los tiempos. Premio Nobel por sus investigaciones sobre física nuclear. Él formuló matemáticamente la teoría unificadora de los campos energéticos. Gravitatorio, electromagnético y nuclear, fuerte y débil que son las energías que conocemos. Lo cual, Einstein no consiguió a pesar de sus esfuerzos. En abril de 1969 pasó por Madrid. En una entrevista que hizo para la prensa, dijo entre otras cosas. Lo que sí creo es en Dios y que de él viene todo. Las partículas atómicas tienen un orden que tiene que haber sido impuesto por alguien. Eisenberg le dijo a Vinti Lauría. La teoría de un mundo creado es más probable que la contraria desde el punto de vista de las ciencias naturales. La mayor parte de los hombres de ciencia que yo conozco han logrado llegar a Dios. En una BC Dominical leí que Werner von Braun, padre de la astronautica y cerebro de los vuelos espaciales que han llevado el hombre a la luna, manifestaba que era creyente y que todos los días oraba a Dios. Decía, el hombre tiene necesidad de fe como tiene necesidad de agua y de aire. Tenemos necesidad de creer en Dios. Faraday dijo, la noción de Dios llega a mi espíritu por caminos tan seguros como los que conducen a verdades de orden físico. Dice Salvador de Madariaga que los hombres más eminentes en la vanguardia de la ciencia no vieron que hubiera nada en su actitud científica que les impidiera creer en Dios. Y Alexis Carrel, muerto en 1944, premio Nobel de Medicina, dice, yo creo todo aquello que la iglesia católica quiere que creamos. Y, para hacer esto, no encuentro ninguna dificultad porque no encuentro en la verdad de la iglesia ninguna oposición real con los datos seguros de la ciencia. Manuel M. Carrera, sí, doctor en Ciencias Físicas y profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Cleveland, e.u.u.dice, ni por ser sacerdote he tenido que viciar un razonamiento científico, ni fue preciso nunca que cerrase mis ojos a la ciencia para mantener la fe. Es completamente falsa la imagen de una ciencia que, al progresar, arrincona o elimina las realidades espirituales y sobrenaturales. El premio Nobel Paul Sabatier, muerto en 1941, ha dicho, contraponer la ciencia con la religión es cosa de gente poco experta en uno y otro tema. El doctor Juan Oro, nacido en la Érdida, que es uno de los más prestigiosos bioquímicos de Estados Unidos y que trabaja para la NASA, afirma, para mí no hay contradicción entre fe y ciencia. Podíamos añadir, el médico Pasteur, el biólogo Mendel, el astrónomo Leberrier, los físicos Volta, Ampere, Faraday, Galvani, Foucault, etc. Muchísimos científicos son católicos como Pasteur de Broglie, Scherdinger, Pauli y Max Planck, que se convirtió al catolicismo al final de su vida, como afirmó el profesor Stanley L. Haki, húngaro, profesor de varias universidades de Estados Unidos, en el Congreso sobre Física y Religión celebrado en Madrid en octubre de 1990. El 23 de agosto de 1985 le oí decir al rector de la Universidad de Santander y Catedrático de Física de Francisco González de Posada, en unas conferencias que pronunció en Lareo. La ciencia de hoy no le da al ateo ningún dato que le confirme en su ateísmo. El ateo no puede tener evidencia racional de que Dios no exista, ya que ni la ciencia ni la razón demuestran que Dios no exista. Sirio Neckles, premio Nobel de Medicina por sus trabajos en el cerebro humano, ha dicho El materialismo carece de base científica. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel 1906, jamás dudó de la existencia de Dios, en frase de su hermano Pedro, quien, además, afirma que si él hubiera llegado a tiempo, su hermano Santiago hubiera muerto con los sacramentos. Leonardo Torres Quevedo, que murió en Madrid el 18 de diciembre de 1936, a los 84 años de edad, fue ingeniero y matemático. Inventó en 1895 una máquina de calcular ecuaciones que es precursora de las computadoras electrónicas de hoy. El 10 de febrero de 1916 se inauguró en las Cataratas del Niágara el transbordador que Torres Quevedo proyectó y se adjudicó en concurso internacional y sigue funcionando en la actualidad. En 1914 inventó el ajedrecista mecánico que siempre gana. Es una máquina precursora de los robots de hoy. Se conserva en la Escuela de Ingenieros de Caminos. 1951 fue presentado por Gonzalo Torres Quevedo, hijo del inventor, ayudante suyo y colaborador en París, en un coloquio internacional de cibernética y dio mate a Tartacower, entonces campeón del mundo de ajedrez. La máquina anuncia por un altavoz al contrincante cuando hace trampa o se equivoca. A la tercera se enfada y no juega más. En 1976 estuve en Toledo predicando conferencias cuaresmales y entonces tuve la satisfacción de conocer a Valentina Torres Quevedo, hija del inventor que me facilitó los recortes de periódicos que cito. Ella me dijo que su padre murió como un buen cristiano como había vivido. Comulgaba todos los primeros viernes de mes. Según uno de los comentaristas de los acontecimientos internacionales mejor informados de nuestro país, la gran mayoría de los investigadores y técnicos de la navegación espacial no sólo de los Estados Unidos sino también de la Unión Soviética confiesan cuando la conversación ha alcanzado un determinado clima de intimidad su fe en Dios. Es más, casi sin excepción admiten y añaden que su fe surge como consecuencia de sus mismas investigaciones científicas. Un número cada vez mayor de científicos se está declarando creyente en Dios. 2.300 miembros de la Asociación Norteamericana de Científicos admiten ser creyentes. Según recientes encuestas el 80% de los científicos se declaran creyentes. Y Pío XII. La ciencia moderna confirma que el cosmos que contemplamos salió un día de las manos de un creador. Juan Pablo II dijo en la Universidad de Madrid. La ciencia y la fe no son opuestas, sino convergentes en el descubrimiento de la realidad integral que tiene su origen en Dios. Boris Yeltsin, presidente de Rusia, declaró que el comunismo intentó durante 70 años imponer el ateísmo pero no lo ha logrado. El soviético Alejandro Solzhenitsyn, premio Nobel 1970, que estudió matemáticas y física en la Universidad Rostov y luego cursó los estudios de literatura en el Instituto de Filosofía de la URSS. Se manifiesta creyente. Es muy conocida la oración que escribió. ¡Qué maravilla es vivir contigo, señor! ¡Qué fácil me es creer en ti! ¡Tú me envías la clara certidumbre de tu existencia! Chabanis, después de entrevistar a varios pensadores ateos, afirma. Pensaba encontrar en ellos un ateísmo riguroso y bien fundamentado, pero lo que había era ausencia de búsqueda de la verdad absoluta. Dijo Pascal. Muchos están siempre dispuestos a negar todo aquello que no comprenden. La increencia de muchas personas tiene su origen en su ignorancia religiosa. A nadie le puede convencer lo que no conoce. Yo no puedo opinar sobre la comida de Kenia, pues no sé lo que allí se come. Sería interesante contar las páginas que ese ateo ha leído de su profesión y las que ha leído de cultura religiosa. Seguramente la diferencia es enorme. ¿Cuál sería su información profesional si invirtiéramos los números? Nos vamos a extrañar de su ignorancia religiosa. El ateísmo deja sin resolver muchas más cosas que todos los misterios que acepta la fe. Por eso Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, dijo. No soy lo suficientemente crédulo para ser incrédulo. John Paul Inghorne, físico especializado en la teoría cuántica, dice. Muchos científicos añoran la religión porque ven que la ciencia no contesta todas las preguntas que es razonable e innecesario plantearse. Ya dijo Verdiaez que el hombre es un ser incurablemente religioso. Y Max Scheller, el hombre o cree en Dios o se fabrica un ídolo. Este ídolo será la raza, el estado, una mujer o el dinero. Pero el hombre no puede vivir sin adorar algo. No se conoce ningún pueblo, ninguna cultura, sin religión. Otra cosa distinta es que todos los individuos de ese pueblo hayan sido religiosos. Pero el conjunto, en cuanto tal, sí lo ha sido. Los estudiosos de la historia de las religiones, de entre los cuales Mircea Eliade fue uno de los grandes maestros y pioneros, coinciden en afirmar que el hombre de todas las épocas, desde que abandonó la categoría de mono, es un hombre creyente. El agnóstico se escapa con un no sé por no querer reconocer lo razonable que es un Dios creador. La fe complementa la razón como el telescopio complementa al ojo. Con el telescopio veo estrellas que no veo a simple vista. Con la fe obtengo respuestas a muchas cosas para las que la ciencia no tiene respuesta. ¿Qué sentido tiene la vida del hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué hay después de la muerte? Todo hombre racional tiene que plantearse la cuestión del sentido de nuestra existencia y de si hay algo después de la muerte. Quien tiene la respuesta de la fe vive con ilusión y esperanza. Quien no sabe responder vive con la angustia de la duda, pues nadie puede estar seguro de que no hay nada después de la muerte. Hoy hemos avanzado mucho en el progreso técnico pero no en los valores humanos. Por eso el hombre de hoy no es más feliz que el de ayer. La felicidad del hombre no está en el tener sino en el ser. Las virtudes que enriquecen a la persona humana la hacen más feliz que los bienes materiales. No es raro que personas que lo tiene todo estén hastiadas de la vida. En cambio, si la vida tiene una motivación, un sentido, un ideal, la persona se siente realizada y feliz. Por eso la fe es el supremo de los valores. Ya dijo Bacon. Poca filosofía aparta de la religión pero mucha filosofía conduce a ella. Los caminos que llevan al ateísmo pueden ser A. La rebelión contra el mal en el mundo. B. La ignorancia religiosa. C. Una formación religiosa infantil. D. El mal ejemplo de algunos creyentes. E. Un ambiente hostil a la religión. F. Un equivocado temor de Dios que no conoce la misericordia y bondad divinas. G. Un apego desordenado a los goces de este mundo. Quien lleva una vida inmoral rechaza la fe, pues no puede vivir la contradicción entre su vida y sus ideas. Como dijo santo Tomás de Aquino, fácilmente aceptamos lo que deseamos. Cuando algo interesa, siempre se encuentra una justificación. Así lo expresa el viejo dicho. Si quieres matar el perro, di que está rabioso. Es mucho más razonable creer en Dios que ser ateo. El ateo no solo no puede demostrar que no hay Dios, sino que desde él. Ateísmo no se pueden resolver los grandes interrogantes de la vida. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo saciar el apetito de felicidad? El ateo se condena de vivir en la angustia, en la duda, en la desesperación. A no ser que prefiera dejar de ser hombre y vivir de espaldas a todo pensamiento trascendente. El animal no puede hacerse preguntas trascendentes. El hombre sí. Y solo con Dios encuentra respuestas. Los ateos se ríen de estas preguntas por considerarlas suciosas porque no tienen respuesta. Ellos no tienen respuesta, pero los creyentes sí la tenemos. Esa es la diferencia. Pero algunos tienen tan mal gusto que prefieren las tinieblas a la luz. Por eso dice la Biblia, Salmo 14, 1, que el ateo es un necio. Prescindir de Dios es irracional. Es sintomático que en la Biblioteca Nacional de París, que viene a ser un test de la cultura occidental, la voz Dios ocupa el primer lugar en número de fichas. La segunda es Jesucristo. Como dice el concilio Vaticano II, sin Dios quedan sin respuesta los problemas más agudos de la existencia humana como son el sentido de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor. Y estos problemas son insoslayables. No hay nadie que, al menos en ciertos momentos de su vida, deje de planteárselos. Todo hombre normal debe preocuparse de su muerte. Augustaz Jung, uno de los padres del psicoanálisis, dijo, el hombre que no percibe el drama de su muerte es un enfermo que debería dejarse curar. El materialismo dice que todo lo que existe es material, porque todo lo que se ve, se toca, se mide, etc., es material. Esto es tan simple como el pescador que niega que haya peces más pequeños que los que sus redes pescan, porque los más pequeños se le escapan por los agujeros. El materialista, en un libro solo ve papel y tinta, que es lo material, pero se le escapan las ideas que contiene, que es lo principal. El hecho de que haya tantos hombres de ciencia creyentes es prueba de que la ciencia no es obstáculo para creer. Si lo fuera, todos los científicos serían ateos. Y, como hemos visto, muchos hombres de ciencia se declaran creyentes. El hecho de que haya científicos ateos habrá que explicarlo por otros caminos, pero no por el hecho de ser científicos. Evidentemente que la ciencia no demuestra la existencia de Dios, pues la ciencia estudia las leyes de la naturaleza, no a Dios. A Dios lo estudia la teología, pero la ciencia da datos que apoyan la fe del creyente. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Por el contrario, hay muchos datos científicos que confirman la fe del creyente. Desde lo que dicen los astrónomos sobre el origen del cosmos, hasta los estudios científicos realizados en la Sábana Santa de Turín. El 13 de octubre de 1988 se hizo público que el resultado del análisis del carbono, 14 sobre la Sábana Santa, deduce que el tejido es de la Edad Media, es decir, que la Sábana Santa no pudo cubrir el cuerpo de Cristo en el siglo I, por lo tanto, es falsa. Esta noticia fue rechazada por todos los especialistas en la Sábana Santa. No se podían ignorar las anteriores investigaciones en los campos de la historia, medicina, bioquímica, numismática, palinología, arqueología, etc., que confirmaban la autenticidad de la Sábana Santa. De hecho se han celebrado varios congresos científicos internacionales donde se han invalidado las pruebas del carbono, 14 en la Sábana Santa. En las palabras de clausura del Congreso de Callari, dijo el Dr. Baima Boyone, presidente del Centro Internacional de Sintonología de Turín. La tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono, 14 en la Sábana Santa. En este Congreso se presentaron 27 trabajos de investigación. Yo tuve el honor de presentar en este Congreso un trabajo de investigación en nombre del Centro Español de Sintonología que fue muy bien acogido como expresó el Presidente de la Mesa. En la novena edición de mi libro de la Sábana Santa hago un resumen de este Congreso y del trabajo de investigación que allí presentó España. Lo mismo en mi DVD sobre la Sábana Santa. Con todo, no hay que desorbitar el valor del conocimiento científico experimental. También es válido el conocimiento histórico y metafísico. El conocimiento científico experimental no es el único modo de conocer. Hay realidades que se escapan al conocimiento experimental. No todo lo podemos comprobar por experiencia. Nos fiamos de la composición de una medicina y de quién es nuestro padre. El razonamiento filosófico no es científico. Cuando Renato Descartes dice, pienso, luego existo, hace un razonamiento válido. Y, sin embargo, no es científico, sino filosófico. El pensamiento no se ve, pero existe. La ciencia no lo explica todo. Hay cosas que se le escapan. Lo mismo que una red de trama grande no puede capturar peces pequeños, pero no por eso dejan de existir boquerones y chanquetes. Si yo te cuento un sueño que he tenido, tú no puedes comprobar científicamente que te digo la verdad. Hay problemas humanos que no se resuelven científicamente, como la vergüenza de una humillación. Los valores de bondad, belleza, santidad, heroísmo, lealtad, verdad, y los sentimientos de alegría, temor, esperanza, amor, etc. caen fuera del ámbito de la ciencia. Hay cosas inalcanzables para la ciencia experimental. No todo lo podemos conocer por comprobación propia. El hijo de una viuda sabe que tuvo padre aunque no lo haya conocido. Eso de solo creo lo que veo es una sandez. Aunque este pensamiento es brutal. ¿Por qué sabes que el hombre al que llamas padre es tu verdadero padre? ¿Lo has visto? Aceptamos muchas cosas por testimonio de otros. Para aceptar el testimonio de una persona me basta conocer que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Es decir, que entiende del tema y no me engaña. La ciencia no sirve para demostrar la existencia de Dios, como tampoco sirve para demostrar el amor de una madre o la fidelidad de un esposo, aunque todo esto sea una realidad. La ciencia no es el único modo de conocer la realidad. El dolor que siento por la muerte de mi madre no se puede conocer por ningún método científico. Sin embargo, no hay duda de que la ciencia nos aporta datos válidos que confirman la existencia de Dios. La ciencia explica cómo funciona la naturaleza, no alcanza el porqué. Esto es objeto de la filosofía. Las razones para creer son suficientes, pero no evidentes como un axioma. Pues Dios quiere que el hombre le acepte libremente y no a la fuerza. Las verdades de la fe son razonables y ciertas. Las podemos creer con toda firmeza, pero no se nos imponen con una evidencia aplastante, pues entonces la fe no sería meritoria. Y Dios ha dispuesto que en esta vida merezcamos con la virtud de la fe. Decir el todo es mayor que su parte es tan evidente que el aceptarlo no tiene mérito ninguno. La oscuridad de la fe es absolutamente necesaria para que el acto de fe sea libre. Y la libertad de la fe es imprescindible para hablar de valores religiosos en ella. La fe es suficientemente oscura para que la adhesión a ella sea libre. Y al mismo tiempo bastante clara como para que la dicha adhesión sea razonable. Pascal lo dijo también. La fe es suficientemente clara para que el creer sea razonable y suficientemente oscura para que el creer sea libre. La fe es segura y oscura al mismo tiempo. Segura porque se basa en la palabra de Dios y oscura por la limitación de nuestro entendimiento. Por eso decía Santa Teresita del niño Jesús. Señor, no te entiendo nada, pero te creo todo porque me fío de ti. La idea lleva al acto, pero hay que motivarla, amarla, entusiasmarse con ella. Hoy, en algunos ambientes, está de moda el agnosticismo. Personas que prescinden de Dios, no les interesa a Dios, se instalan en el mundo como si no hubiera nada al otro lado de la muerte. Adoptar el cómodo no sabe, no contesta está bien cuando no se tienen datos para opinar. Pero cuando se trata de rechazar las razones que hay para opinar por prejuicios personales, esto no es razonable. Lo primero que hay que decir es que negar a Dios, no es destruirle. Y el que piense que no hay nada más allá de la muerte, se va a enterar en cuanto se muera. Pues las cosas son como Dios ha dicho que son, no como nos puedan parecer a nosotros. Y si Dios ha dicho que seguiremos vivos más allá de la muerte, esto es así aunque haya quien no lo acepte. Algunos piensan que por no creer en el infierno son más libres, pero no es así. Lo que son es más inconscientes. Cerrar los ojos ante la verdad no enriquece al hombre, lo empobrece. La prudencia no está en ignorar un riesgo, sino en estudiarlo y prevenirlo. Cerrar los ojos ante un riesgo es señal de inconsciencia. El agnosticismo es un riesgo. Cuando se trata de un riesgo grave como el morir electrocutado o la condenación eterna, hay que ser muy prudentes. Nadie toca un cable de alta tensión, aunque tenga el 90% de probabilidades de que no pasa nada. Pues el ateo tiene el 99% de probabilidades de equivocarse. Son muchísimas más las razones para creer en Dios que para convencerse de que no hay Dios. Hay realidades que pueden dejarme indiferente. Por ejemplo, si en Marte hay vida o no. Pero hay otras realidades a las que no puedo estar indiferente, pues es mucho lo que me juego. Por ejemplo, si el avión en que voy a viajar está o no en condiciones de volar. Procuro tener unas razonables garantías de seguridad. Esto es lo que pasa con la religión. La iglesia católica dice que Dios existe, que Cristo es Dios, y que después de la muerte hay una vida eterna en el cielo o en el infierno. Yo tengo opción de aceptar o rechazar todo esto. Pero para rechazar algo tan importante, tengo que estar muy seguro de que todo esto no es cierto, pues es mucho lo que me juego. No basta tener dudas. Las dudas y dificultades no son argumentos probativos. Yo puedo tener dificultades sobre una cosa que es una realidad. Por el contrario, para aceptar un bien me basta una razonable probabilidad. Yo acepto una medicina con una probable esperanza de me ayudará, aunque no tenga seguridad absoluta de su eficacia. Pero para optar por la religión no bastan las ideas. Hace falta que la religión sea para mí el supremo de los valores. Yo puedo saber que el tabaco es malo para la salud, pero si yo valoro el tabaco más que la salud, seguiré fumando. Hay personas que buscan la verdad, les guste o no, pero otras personas buscan lo que les gusta, sea verdad o no. El entendimiento se decide por razones, pero la voluntad se decide por valores. Es muy importante que para mí la religión sea el supremo de los valores. El hombre se convence por razones, pero es la voluntad la que elige las razones que le convenzan. Por eso suele decirse que el hombre decide más con el corazón que con la cabeza. Decía uno, no intentes convencerme, que aunque me convenzas, no me convenceré. Y es que nadie se convence de lo que no quiere convencerse. Aunque yo encienda la luz, si el otro cierra los ojos seguirá diciendo que no ve. Muchos se mueven más por sus sentimientos que por las razones. La fe es aceptar lo que no entiendo porque me fío del que me lo dice. Pero la fe es razonable. Si no lo fuera, los creyentes seríamos unos necios. Y nadie con cultura puede decir que fueron necios unas lumbreras de la humanidad como un San Agustín o un Santo Tomás de Aquino. Por eso la fe no es un salto en el vacío, a lo loco. Es muy razonable aceptar lo que no entiendo, si puedo fiarme del que entiende y me lo dice. La fe en Dios es perfectamente razonable. Hay muchas más razones para creer que Dios existe que para dudar de su existencia. Pero hay que rechazar tanto el racionalismo que sólo acepta lo que se puede demostrar, los misterios son indemostrables, como el fideísmo que desprecia la razón y pretende que la fe sea un salto en el vacío, sin ningún motivo de credibilidad. El fideísmo es absurdo pues pretende que creamos en Dios sin tener fundamento racional de la fe. Si la fe no tuviera ninguna motivación de tipo racional no sería responsable ni humana. Por eso la teología católica ha defendido siempre la capacidad natural que tiene el hombre para llegar con la luz de la razón a conocer la existencia de Dios creador. Así lo define el concilio vaticano primero. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Dijo San Pablo. Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Sin embargo, aunque la razón me indica que hay motivos serios para creer, la razón no causa la fe. Solo cuando el corazón humano se rinde a la gracia en un acto de humildad y sencillez es cuando nace la fe. La razón tiene que ir acompañada de la oración humilde. Es preciso tener un corazón limpio para creer en Dios. No podemos olvidar que Dios solo se manifiesta a los humildes. La ciencia que tiene por objeto la exposición de los motivos de credibilidad, o sea, las razones y argumentos que demuestran ser la fe razonable, se llama apologética. El cardenal Neumann, que era protestante, se convirtió al catolicismo por puro raciocinio. Dice el cardenal Daniels, arzobispo de Malinas, la supresión de toda sana apologética es un funesto servicio prestado a la causa de la evangelización. En mayo de 1935 se convirtió al catolicismo Marchand, ministro de Instrucción Pública de Holanda. Al ser interrogado por un miembro de la izquierda del Senado, contestó. Creo, porque reflexiono. Pero no se trata de convencer a nadie a base de pruebas, sino de hacer ver lo razonable que es creer. Ramar luz sobre las verdades de la fe. Tal es el papel de la apologética. Pero no olvidemos que la conversión no nace solo tras haber sido convencido, sino tras una iluminación de mi entendimiento y adhesión de la voluntad a Dios, acogiendo las verdades reveladas y acomodando todo mi ser a esa iluminación. Los motivos de credibilidad constituyen un preámbulo racional de la fe. El acto de fe constituye esencialmente un asentimiento a estas verdades porque Dios las ha revelado. Y por supuesto que no basta asentir a las verdades reveladas por Dios. Es preciso vivir de acuerdo con ellas. Para el que tiene fe, mil objeciones no le hacen dudar. Y al que no tiene fe, mil pruebas no le convencen. La decisión de creer no es la conclusión de una argumentación. Uno jamás está obligado a creer por las leyes de la lógica. Al acabar una operación de cálculo, no puedo por menos que adherirme al resultado obtenido. Entre la clara evidencia y la fe interviene un acto voluntario, perfectamente libre. Del mismo modo que ya pueden mostrarme del modo más convincente y persuasivo que alguien merece ser amado, no por eso lo amaré. No se puede amar de mala gana, ni creer de mala gana. Es lo que ya decía San Agustín en su comentario a San Juan. Nemo credit, ni si volens, es decir, nadie cree sino de buen grado. Dice Octavio Rodríguez en preámbulo epistemológico del acto de fe. Realizamos un juicio cuando consideramos que son suficientes las pruebas que nos han de llevar a una conclusión. Si llegamos a convencernos de una conclusión, la afirmamos sin reserva. Los argumentos no obligan a nadie a creer, igual que los argumentos a favor de la virtud no obligan a nadie a ser virtuoso. El hombre se convence por razones, pero es la voluntad la que elige las razones que quiere que le convenzan. Por eso no basta dar razones que van solo al entendimiento. Hay que presentar valores que mueven a la voluntad. Bondad, belleza, importancia, utilidad o necesidad para el hombre en cuanto tal. Nuestra propia voluntad puede forzar al intelecto para que le presente solo las razones que ella desea, o para buscar argumentos aunque sean falsos y que apoyen su determinación. La fe es razonable, pero las razones no bastan para creer. Hace falta un acto de voluntad. Y la voluntad no se decide por razones lógicas, sino por motivos y valores. No es lo mismo estar convencido que convertido. Las razones van al entendimiento, pero son los valores los que mueven la voluntad. Un hombre puede saber que el tabaco produce cáncer, pero mientras para él el valor del tabaco sea superior al de la salud, seguirá fumando. No basta saber el valor de una cosa, es necesario sentir lo que esa cosa vale, para que ese valor mueva nuestra voluntad. El hombre, además de la razón, tiene un corazón y con frecuencia este manda sobre la razón. Las obras salen más del corazón que de la razón. Ya lo dijo Jesucristo. Del corazón sale todo lo que mancha al hombre. Nuestra afectividad elige las razones para convencernos que es verdadero lo que nos es querido, falso lo que nos es odiado. Es necesario dar razones al entendimiento, pero no es menos necesario ganarse el corazón. Y el corazón se gana con el atractivo personal. Si le caes bien a una persona, ya has conseguido el 50% para convencerla. Si uno considera al cristianismo como un antivalor por los sacrificios que exige, es muy difícil que crea. Pero si considera el cristianismo como un valor superior a todo sacrificio, porque garantiza una eternidad feliz, empieza a poner la base de una posible fe. Y mejor si al mismo tiempo tiene la oportunidad de conocer suficientemente las razones en que se apoya la credibilidad del cristianismo. Un hombre que sinceramente quiere la salud acepta encantado una medicina que le ofrece garantías de curación, aunque suponga costosos sacrificios. Para tomarla basta que ofrezca esperanza razonable de curación. Pero negarse a tomarla porque no hay seguridad absoluta de su eficacia es absurdo. La fe cristiana pone en nuestra vida claridad, seguridad y fortaleza invencible. El ateo es como el que está en su cuarto con la ventana cerrada y solo ve lo poco que alumbra la bombilla de su mesa de trabajo. Si abriera la ventana, entraría la espléndida luz del sol que lo ilumina todo. Es la diferencia entre el ateo y el creyente. Dijo Ortega y Gasset. La barbarie del especialista es que una persona muy sabia en una materia se permite opinar en cuestiones que ignora con la misma autoridad con que se pronuncia en su campo de especialidad. No te deslumbres con estas afirmaciones que a veces se oyen de labios poco documentados. La ciencia moderna contradice a la fe. Porque puedes tener la seguridad de que la verdadera ciencia no ha contradicho nunca ni contradirá jamás a los dogmas de fe. Porque Dios, la misma verdad, es el autor de la ciencia y de la fe. Y no puede contradecirse. Efectivamente, la ciencia es el conocimiento de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza que son la base de la ciencia. Y fe es el conocimiento de las verdades que Dios ha revelado. Dios, sabiduría infinita, es autor tanto de las verdades científicas como de las verdades religiosas. Luego estos principios jamás pueden ser incompatibles entre sí. Cuando parezca que hay incompatibilidad, se debe a los hombres que han rebasado o malinterpretado las verdades de la ciencia o de la fe. Dice el concilio Vaticano II. Las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. Hay que tener en cuenta que no es ciencia indiscutible la hipótesis de trabajo de un científico. Así como tampoco es verdad revelada la teoría personal de un teólogo. Cuando hablo de ciencia, hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis de trabajo de un científico. Y cuando hablo de fe, hablo de verdades dogmáticas, no de una norma disciplinar de la iglesia, como ocurrió en el caso Galileo. Pero entre ciencia indiscutible y dogmas de fe jamás ha habido contradicción, ni la habrá en el futuro. Por lo que acabo de decir, muchas de las dificultades que algunos creen encontrar en aparentes contradicciones entre la fe y la ciencia, o bien provienen de haber tomado como verdades reveladas afirmaciones que bien examinadas no gozan de tal garantía, o bien provienen de mirar como verdades científicas adquiridas definitivamente cosas que más tarde se verán o pasan de simples hipótesis o teorías que con el tiempo se han de ir retocando. No sólo no hay contradicción entre ciencia y fe, sino que mutuamente se ayudan y complementan. Dice el Concilio Vaticano I. La razón y la fe, no sólo no se contradicen, sino que se ayudan mutuamente. Dijo el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. La fe y la razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. El hombre debe buscar la verdad y aceptarla, pero el hombre no crea la verdad. La verdad existe fuera de él. La física ha cambiado mucho durante los últimos 100 años y las posiciones radicalmente materialistas de algunos físicos del siglo XIX resultan hoy insostenibles. Muchos ideólogos influyentes, sin embargo, han permanecido anclados en el pasado y habrán de pasar muchos años hasta que desaparezcan los prejuicios antireligiosos, supuestamente científicos, que propagaron los ilustrados del siglo XVIII. Max Planck, premio Nobel de Física dijo, no se da contradicción alguna entre la religión y las ciencias naturales. Ambas son perfectamente compatibles entre sí. Como dice el profesor de la Universidad de Navarra, doctor en Ciencias Físicas, Mariano Artiegas, la ciencia nunca se ha opuesto a la religión y nunca se podrá oponer porque no hay oposición real. Es más, añadió, hoy se puede afirmar como un hecho patente que los grandes científicos, prácticamente sin excepción, están de acuerdo en que no hay oposición real entre ciencia y religión. La verdadera ciencia no sólo no se opone a la religión, sino que la confirma cada vez más con sus nuevos descubrimientos. Por eso Pío XII dijo en su discurso a la Academia Pontificia de Ciencias el 22 de noviembre de 1951, la verdadera ciencia encuentra de Dios detrás de cada nueva puerta que abre. Se basó en la determinación de la era del universo que hizo Edmundo Bittaker en su obra Espacio y Espíritu. Es más, la historia nos enseña que cuando una teoría se opone a lo que la fe sostiene como cierto y como seguro, esta teoría ciertamente es falsa. Antes o después será desbancada por otra nueva teoría. Así ha sucedido siempre, y es natural, porque esa teoría se debe a un hombre que se puede equivocar. En cambio la fe se debe a Dios, que no puede equivocarse. Dios no puede equivocarse porque es infinitamente sabio, y no puede engañarnos porque es infinitamente bueno. Pero hombres a quienes estorba la religión se agarran ansiosos a estas teorías mal demostradas como si fueran dogmas de fe para desechar los verdaderos dogmas de fe que les estorban. No porque en los dogmas de la religión haya misterios como decíamos antes, la vida está llena de misterios, y eso a nadie extraña. Lo que ellos tienen contra la religión no son dificultades científicas, sino prejuicios y dificultades morales. Si la religión no obligara a tener a raya las pasiones, nadie tendría dificultades contra la religión. Y si los preceptos morales dependieran de las verdades de la física, muchos negarían la física en lugar de negar la religión. Muchas dificultades contra la fe se deben a las exigencias de la fe. Lo difícil no es creer, sino vivir lo que se cree. Los hombres fácilmente se persuaden de que es falso o dudoso lo que no quieren que sea verdadero. Los que niegan la existencia de Dios es porque les conviene que no exista. Y cuando el hombre no cree en Dios, cree en cualquier superstición. Las creencias religiosas pueden ser alteradas y deformadas por la voluntad y el mal uso de la libertad, así como por la incoherencia práctica. O se vive como se piensa y cree, o se termina por pensar y creer como se vive. No hay nada que ciegue más que obstinarse en el pecado. Lo dijo Jesucristo. El que obra mal odia la luz. Ya dijo Bacón. Solo niega a Dios aquel a quien conviene que no exista. Y Juan Jacobo Rouseau. Mantened vuestra alma en estado de desear que Dios exista y no dudaréis nunca de él. No negamos que un ateo pueda ser honrado, pero evidentemente le falta motivación. Se puede preguntar, ¿por qué voy a practicar el bien en lugar del mal? Si obrando el bien no me proporcionó ventajas sino inconvenientes, y obrando el mal salgo ganando. Si no hay un árbitro que sancione, cada cual hará lo que más le convenga. Por eso dijo Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido. Cuando el hombre arranca de Dios de su vida se vuelve contra sus hermanos los hombres. Es lo que expresó Oves con frase cruda. El hombre es lobo para el hombre. Si prescindimos del mandamiento de Jesús, la solidaridad humana es frágil. Fácilmente el otro termina por ser un extraño, un rival o un enemigo. Si no se respeta de Dios, ¿qué otra cosa se puede respetar? Las consecuencias, a la larga, son funestas. Si a un árbol se le cortan las raíces, tendrá algunas reservas, pero para poco tiempo terminará por secarse y troncharse. La raíz de nuestro pueblo está en el cristianismo. Dijo el Papa Juan Pablo II en Liubiriana, Eslovenia. Un mundo construido sin Dios acaba por alzarse contra el hombre. La fe ilumina al hombre el camino para que se realice a sí mismo en servicio de los demás. La fe ayuda a la razón. Dice el concilio vaticano primero. Podemos conocer a Dios por la razón natural. Es una certeza que excluye toda duda razonable, pero no se trata de una evidencia axiomática. La fe es un acto de la voluntad tras el examen por la razón de los motivos de credibilidad. Por eso la razón prepara la fe, no la impone. Para dar este paso al frente es necesaria la gracia de Dios. Por eso hay que pedir a Dios el don de la fe. La fe es un don en el sentido de que Dios nos ayuda para que nuestra razón no se vea entorpecida por obstáculos psíquicos, morales, culturales, ambientales, etcétera, que le impidan su correcto funcionamiento. Hoy hemos avanzado mucho en el progreso técnico, pero no en los valores humanos. Por eso el hombre de hoy no es más feliz que el de ayer. La felicidad del hombre no está en el tener sino en el ser. Las virtudes que enriquecen a la persona humana, la hacen más feliz que los bienes materiales. No es raro que personas que lo tienen todo estén hastiadas de la vida. En cambio, si la vida tiene una motivación, un sentido, un ideal, la persona se siente realizada y feliz. Por eso la fe es el supremo de los valores. Los fundamentos de la fe hacen la fe razonable. La fe complementa la razón, pero no la destruye. La razón no es causa de la fe, que es un puro don de Dios, pero es condición indispensable para que la fe sea responsable, humana y no arbitraria. Si la fe no fuera razonable los creyentes seríamos unos estúpidos, pues la fe tiene sus grandes exigencias. Y nadie os haría llamar necios a las lumbreras de la humanidad que fueron San Agustín y Santo Tomás de Aquino. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de la razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, Dios ha querido darnos motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es un movimiento ciego del espíritu. El fideísmo, que es creer sin pruebas, es de raíz netamente protestante. Bart Burman ha hecho presa en algunos teólogos católicos que han olvidado el mandato de Pedro de la razón de su esperanza. Las consecuencias han sido nefastas, pues no se puede fundamentar la fe sobre la duda y la inseguridad. Hoy está de moda hablar del riesgo de la fe, del túnel, pero no puede existir una pastoral convincente si no se razona la fe. A nadie le atrae dar un salto en el vacío sin garantías. En las cosas importantes todos queremos seguridad. Nadie pone su dinero en un banco que está en el borde de la quiebra. Nadie toma un alimento putrefacto con peligro de intoxicarse. Como dice Juan Pablo II en su encíclica sobre la ciencia y la fe. Ni fe sin razón, ni razón sin fe. Según el Santo Padre, la fe se ve dinámicamente enriquecida por la filosofía y la filosofía descubre nuevos horizontes gracias a la fe. Se trata de un enriquecimiento mutuo. Como dice el P. López Pedraz, sí. La evidencia para cada uno es el resultado final de un esfuerzo de atención, de interés, de voluntad, que antecede a la admisión clara. Admitiríamos la sinceridad del que justifica su desinterés con el pretexto de no ver claro desde el principio. En la raíz del no ver puede estar un fallo de la voluntad. En tal caso la oscuridad no excusa, acusa. Y la ceguera final es culpable. La ceguera voluntaria puede llegar a constituir el irremisible pecado contra el Espíritu Santo, contra el que se estrellan todas las manifestaciones luminosas, incluso las más conformes al gusto del interesado. Hace falta limpiar los ojos. No basta con querer ver. Los judíos querían ver y muchos terminaron por no ver. Se requiere disponibilidad o receptibilidad para lo que aparezca sin interponer condiciones que en turbia no tapan visión. Purificación de prejuicios. Purificación de sentimientos. ¿Cuántas veces no dedicamos la atención debida a una persona o a un asunto porque se interponen ciertos resabios de simpatía o antipatía oscuramente nacidos en nosotros o contagiados por el ambiente que nos impiden no solamente ver claro sino interesarnos por ver si un minero atrapado al derrumbarse la mina a oscuras y en trance angustioso de asfixia ve aparecer por una grieta una luminosidad. Por tenue que sea esto le basta y le sobra para ponerse alerta por si aquello que viene del otro lado de las rocas donde hay más luz le anuncia una esperanza de salvación. Dará voces para comunicar su presencia a los posibles salvadores. Si se inhibiese diciendo esto no me basta no hago nada hasta que tenga más luz y señales más claras podría quedar sepultado para siempre. No se comprende que los ateos rechacen las razones muy razonables de que las leyes de la naturaleza son obra de un dios inteligente y después admitan absurdamente que esas leyes maravillosas son obra de la casualidad. También hace falta orar. ¿Cómo puede orar un ateo que no sabe si hay dios? ¿Puede caer en ceguera culpable por no orar? ¿Esto es una paradoja inadmisible? No. El que se encuentra perdido en un bosque sin saber lo que hay en el entorno grita pidiendo auxilio. ¿A quién grita? A nadie. A quien sea. Grita por si hay alguien. Pues bien, ningún ateo consecuente podrá eliminar en conciencia al menos la sospecha de que haya alguien. Ya dijo Pascal. No hay más que dos clases de personas a las que se puede llamar razonables. Aquellos que sirven a dios con todo su corazón porque lo conocen. Y aquellos que buscan a dios con todo su corazón porque no lo conocen. Muchos ateos son ignorantes en religión por no haberla estudiado y a nadie le puede convencer lo que ignora. Su ignorancia en materia religiosa hace sonreír. Como aquel niño al que preguntaron ¿Qué astro te parece más importante? ¿La luna o el sol? La luna porque alumbra de noche cuando no hay luz. El sol alumbra de día y ya hay luz. La ingenuidad de la ignorancia hace sonreír. Otros no creen en dios porque se lo impide el ídolo que han puesto encima. El dinero, el sexo, el poder, etc. Hablaba un sacerdote con un ateo que le decía no poder ver a dios. El sacerdote cogió un papel y escribió la palabra dios. ¿Ves lo que pone aquí? Sí. Sacó una moneda y la puso encima tapando la palabra dios. Y ahora ¿ves lo que dice? No. Pues ya sabes lo que te pasa. Eso le pasa a muchos. El dinero les impide ver a dios. Será el dinero, el sexo o lo que sea. No ven a dios porque ponen encima su ídolo. Hay en el hombre una serie de interrogaciones que hacen que la cuestión de dios sea en él una cuestión permanente e ineludible. La pregunta sobre dios es una pregunta que el hombre llevará siempre en el fondo de su propio corazón y de la que no podrá prescindir sino al precio de drogar su conciencia para no enfrentarse con ella. Y el hombre necesita una razón para vivir, para sufrir, para morir. Y cuando carece alta razón, enferma de la enfermedad típica de nuestro tiempo. La angustia. Lo religioso es una dimensión necesaria, constitutiva del hombre. No es algo accidental o opcional como puede ser la afición al tenis o a coleccionar mariposas. El increyente es, sin duda, un ser psicológicamente mutilado. El hombre no puede despreocuparse impunemente de dios. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. En la fe la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Dios da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Es una pena la ignorancia religiosa. La fe es lo más importante de la vida porque es lo único que responde a las verdades fundamentales. Todo ser racional, alguna vez en su vida, es lógico que se pregunte. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué será de mí después de la muerte? El agnóstico no sabe responder. En la tumba de un ateo se lee. He vivido en medio de dudas y muero en la incertidumbre. No sé a dónde voy. ¿De qué me sirve saber el número de mis cromosomas o las vibraciones de la luz ultravioleta si no sé el sentido de mi vida? Solo la fe tiene ante el dolor explicación y consuelo. Para el ateo solo hay tinieblas y desesperación. La fe da rectitud, alegría y esperanza. El hombre tiene una dimensión religiosa que no se puede apagar. El hombre añora lo religioso. 70 años de ateísmo militante en la URSS. No han podido acabar con la fe del pueblo ruso que ha resurgido con fuerza mientras rodaban por el suelo las estatuas de Lenin y Stalin. El alma humana tiende naturalmente a Dios y es imposible ir contra la naturaleza. Si tiras una piedra hacia arriba, al cesar el impulso terminará por caer a tierra. Si soplas sobre el fuego para que el humo vaya hacia abajo, cuando dejes de soplar el humo se irá hacia arriba. El barco tiende a flotar. Solo se quedará en el fondo del agua si está agujereado. El alma que no siente su destino hacia arriba es que está rota, destrozada. Por eso naufraga como un barco agujereado. El que tiene fe ve a Dios detrás de todo lo mundano. Como el que sabe que detrás de los nubarrones está el sol. La fe es un don de Dios. Es una gracia de Dios que debemos pedir sin descanso. Incluso el que cree que no tiene fe debe orar. Al menos podría decir, Señor, si existes, concédeme el don de la fe. Como es cierto que existe, será oído y obtendrá la fe. Charles de Foucault, 1858-1916. Oficial del ejército francés encontró la fe a los 28 años después de llevar una vida desordenada, repitiendo, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Dios sale siempre al encuentro del que sinceramente le busca. Dios está cerca de los que lo buscan sinceramente. Dios no rechaza jamás al que hace lo que puede para acercarse a él. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Con ella profundizamos en el conocimiento de la religión y vemos cosas insospechadas para el que no la tiene. Es la diferencia entre la contemplación de la partitura de un concierto hecha por un profano o por un gran músico. Es triste ser sordo y no poder oír la música. Es triste ser ciego y no poder ver las flores. Pero más triste es no tener fe y no poder tener esperanza en la misericordia de Dios, nuestro Padre. El Espíritu de Fe nos hace juzgar de todas las cosas según las normas de la fe, desde el punto de vista de Dios. Esta iluminación hay que pedírsela al Espíritu Santo. La fe ilumina la noche, pero no suprime la noche. Como las luces que señalan al piloto la pista de aterrizaje. Le señalan el camino, pero no iluminan las tinieblas. Vamos viendo según vamos avanzando. Como con la linterna que alumbra nuestros pasos. La fe ilumina la verdad. Nos da a conocer cosas insospechadas y nos lleva a aceptar la verdad y a adherirnos a la persona que nos la transmite. Se une a ella como dos ríos en uno solo. Es una opción por algo y por alguien. Dios no se impone. Quiere ser elegido libremente. Dios se me ofrece en una declaración de amor y espera mi respuesta. La fe nos adhiere a Dios y nos impulsa a adherirnos cada vez más perfectamente a él por la gracia. Precisamente nos hace ver que en realidad solo podremos estar reunidos a él si estamos en gracia. En la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad. Asintiendo libremente a lo que Dios revela. La fe no debe ser solo intelectiva, seca, fría, sin palpitación vital. Debe ser alegre, optimista, ardiente, que brote de las entrañas del espíritu y vivifique todo nuestro ser y nuestro obrar. Sé que se ilumine con la cabeza y se caliente con el corazón. La fe da optimismo para llevar esta vida tan llena de calamidades. Es como el pájaro que oye crujir la rama sobre la que está, al ser zarandeada por el vendaval. Él no teme porque tiene alas. Dios ha hecho el cosmos de la nada. Dios hizo el cosmos de la nada porque antes de la creación solo existía él y no podía hacerlo de sí mismo pues él es absolutamente simple e inmutable. No había en él partes que pudieran ser tomadas y transformadas en un universo. Hacer algo de la nada es crear. Crear es dar existencia. Hacer que un ser comience a existir. Nada existe sin razón suficiente. Es un principio filosófico. J. A. Weller, uno de los más prestigiosos físicos actuales, se pregunta ¿Por qué existe algo en lugar de nada? La respuesta es evidente. Porque un ser eterno creó de la nada todo lo que existe. El interrogante de por qué existe el ser y no la nada parece haber sido planteado por primera vez por Leibniz. La fe cristiana responde. El mundo ha sido creado por Dios. Entendemos por mundo todo lo que existe fuera de Dios. La creación es el acto por el cual Dios da existencia a todo lo que existe fuera de él. Antes de la creación no existía nada fuera de Dios. Por eso, Dios crea todo de la nada. Porque nada ni nadie existía antes de la creación del universo a excepción de Dios. Por eso decimos que Dios hizo de la nada todo lo que existe fuera de él. La palabra hebrea bará significa creación de la nada. Por eso en la Biblia se aplica solo a Dios. Porque los hombres no creamos, solo fabricamos, transformamos la materia. Dice la Biblia. Dios es autor de todo lo que existe y por tanto anterior a toda la creación. El universo es obra de Dios. Dios es causa primera de todo lo que existe. Esto es lo que quiere decir el ácredo con las palabras. Acreador del cielo y de la tierra. Los hombres no pueden hacer las cosas de la nada. Hacer las cosas de la nada es crear. El único que puede crear es Dios. El hombre no puede crear porque para hacer algo necesita materias, primas. El carpintero necesita madera. El panadero, harina. El poeta, palabras. El pintor, pintura, etc. Todos necesitan algo que ya existía. El hombre solamente transforma la materia. Algunas veces estas transformaciones son tan originales que las llamamos a creaciones, pero este modo de hablar no es adecuado. Dios ha creado el universo porque lo ha hecho de la nada. Es admirable la generosidad de Dios en su creación. Millones de espermatozoides para fecundar un solo óvulo. Millones de granos de polen que no fecundan ninguna flor. Millones de flores en las montanas sin que nadie admire su belleza. Millones de peces de colores en las zonas abisales inasequibles para el hombre. Millones de galaxias conocidas solamente que sepamos desde el planeta Tierra, etc, etc. Dios también es conservador de todo lo creado, pues las criaturas desaparecerían si Dios no las sostiene en la existencia. Lo mismo que la sombra desaparece si falta la luz. Y la luz desaparece si no hay corriente eléctrica. Dios hizo algunos seres sirviéndose de otros ya existentes. Lo mismo que un carpintero se sirve de la sierra para hacer la mesa. Los padres son meros instrumentos de Dios. Ellos no saben si el hijo será listo o tonto, alto o bajo, sano o enfermo. Normalmente, más que hacer las cosas directamente, Dios hace que se hagan. La creación no salió plenamente acabada de las manos del Creador. La expresión al principio no sugiere que el mundo, tal como hoy lo vemos, haya salido entero de Dios en un momento dado. No hay ningún reparo en admitir una lenta evolución de los seres en su aparición y progreso constante hacia formas cada vez más perfectas. Lo que se afirma es que el comienzo de todo, el arranque inicial, está en Dios. Es momento en que se pasó del no existir nada de lo que vemos. Al primer existir de las cosas es lo que llamamos creación. La idea de creación tiene un matiz muy preciso que la distingue de los similares de producción o construcción. Es un hacer absolutamente nuevo y original, un partir de cero, en el que no se presupone nada preexistente, sino es el Hacedor mismo. No hay materia previa, no hay instrumentos, sólo existe la posibilidad pura. Sobre esta posibilidad se vuelca el acto amoroso de Dios que decide sacar a la luz este mundo. La evolución subsiguiente también es obra de Dios. Con esta diferencia, en su primer momento todo es creación. En los momentos posteriores es un desarrollo, un despliegue de la creación inicial. Además de este mundo visible, hay también un mundo invisible al que se extiende igualmente la acción creadora de Dios, como profesamos en el credo. En el credo del pueblo de Dios de Pablo VI se precisa explícitamente que bajo el nombre de cosas invisibles han de entenderse los espíritus puros que reciben también el nombre de ángeles confirmando la interpretación tradicional. El concilio vaticano primero habló de los dos órdenes de criaturas, corporal y espiritual, como equivalentes a mundo y ángeles. Es absurdo negar la existencia de los ángeles porque la ciencia no puede verificarlo. La ciencia estudia las leyes de la naturaleza material, pero los ángeles son espirituales. Están en otro nivel. Lo mismo que la ciencia no puede verificar si yo en mi corazón siento odio a mis enemigos o los perdono. El odio y el perdón no son materiales. Dice el catecismo de la iglesia católica que ángeles son criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales. Jesús menciona a los ángeles como seres reales y activos. Por eso la existencia de los ángeles es dogma de fe. Fue expresamente definido por el concilio cuarto de Letrán. La existencia de los ángeles está testimoniada por innumerables pasajes de la Sagrada Escritura. Si bien es poco lo que se conoce de sus funciones y naturaleza. Son mensajeros de Dios en momentos extraordinarios de la historia de la salvación. Conocemos algunos nombres relacionados con la función para la que son elegidos como los de Miguel, Rafael, Gabriel. Se da por entendido que son muchísimos en número, distribuidos en jerarquías. El Antiguo Testamento habla de querubines y serafines. El Evangelio de Ángeles y Arcángeles y San Pablo de Tronos, dominaciones y potestades. Fueron sometidos a una prueba. Algunos sucumbieron por haberse declarado en rebeldía contra Dios. Son los demonios que fueron condenados al infierno. Desde entonces su existencia parece concentrarse en odiar a Dios y en tentar a los hombres. Entre los ángeles buenos está el llamado ángel de la guarda que Dios da a cada hombre en este mundo para conducirle por el camino del bien. Se deduce de la Sagrada Escritura, según interpretación de los santos padres, que Dios ha dado a cada hombre un ángel para su particular defensa y protección. Dice la Biblia. Dios te ha encomendado a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. En el Evangelio encontramos este testimonio. Dijo Jesús. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la cara de mi padre. Dice Sertillanges que la obra maestra de Satanás ha sido hacer creer a los hombres que él no existe. La existencia de Satanás es dogma de fe. Está definido en el Concilio Lateranense IV. El B. Justo Collantes, sí, catedrático de teología en la Facultad de Granada dice que las palabras utilizadas en este capítulo son una profesión de fe. Dice el Concilio Lateranense IV. Creemos firmemente y confesamos sinceramente que el diablo y demás demonios fueron creados por Dios buenos, mas ellos, por sí mismos, se hicieron malos. Por eso, Javier Ibáñez, en su obra La fe divina y católica de la Iglesia, califica la existencia del diablo de fe divina y católica definida. Por lo tanto no se puede negar la existencia real de un ser creado por Dios. La existencia del demonio también lo ha confirmado recientemente la Iglesia al actualizar el ritual de los exorcismos demuestra que sigue vigente la doctrina del demonio. El pecado del demonio fue de soberbia. La Biblia dice que Dios creó los ángeles y que algunos pecaron y fueron condenados para siempre. Estos son los demonios. Los demonios son ángeles caídos. El cardenal Jorge Arturo Medina Estevez, prefecto de la congregación para el culto divino, dijo en rueda de prensa, el 26 de enero de 1999. Sabemos que hay católicos que ponen en duda la existencia del diablo, pero esta realidad pertenece a la fe y a la doctrina de la Iglesia católica. Quien diga que el diablo no existe no está ya en la fe. La doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de su pecado, seres espirituales de gran inteligencia y poder. La potencia de Satanás sin embargo no es infinita. No es más que una criatura potente por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre una criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. A propósito de Satanás, el cardenal Medina subrayó que el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces se ejerce habitualmente a través del engaño, la mentira y la confusión. Si Jesús es la verdad, el diablo es mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el principio, la mentira ha sido su estrategia preferida. Engaña a los hombres haciéndoles creer que la felicidad se encuentra en el dinero, en el poder, en la concupiscencia carnal. Engaña a los hombres persuadiéndoles de que no tienen necesidad de Dios y de que son autosuficientes, sin necesidad de la gracia y de la salvación. Incluso engaña a los hombres disminuyendo, es más, haciendo desaparecer el sentido del pecado, sustituyendo la ley de Dios como criterio de moralidad por las costumbres y las convenciones de la mayoría. Persuade a los niños de que la mentira es un modo apto para resolver los diversos problemas y así poco a poco se crea entre los hombres una atmósfera de desconfianza y de sospecha. Tras las mentiras y engaños que llevan la imagen del gran mentiroso, se desarrollan las incertezas, las dudas, un mundo en el que no hay ya seguridad ni verdad y donde, en cambio, reina el relativismo y la convicción de que la libertad consista en el hacer lo que se quiere. Así no se entiende ya que la verdadera libertad es la identificación con la voluntad de Dios, fuente del bien y de la única felicidad posible. El demonio es un ser inteligente, no humano, que induce a los hombres al mal. Pero al demonio se le puede vencer con la ayuda de Dios. Al demonio se le pinta con cuernos y con rabo. Pero ya se comprende que el diablo ni tiene cuernos ni rabo, pues es espíritu. Se le representa así para expresar que es un espíritu malo. En la Biblia parece clara la existencia del demonio en la tentación de Eva, en las pruebas de Cho, etc. Y sobre todo en el Evangelio. Cristo para rechazar a Pedro que le proponía huir de la cruz le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, Cristo supone que Satanás es alguien. Si no, es modo de hablar no tendría sentido. Dice el catecismo de la iglesia católica que el demonio es persona. Así lo considera Cristo pues supone que tiene deseos. Le dice a Pedro que Satanás quiere cribaros como al tido. Y San Pedro llama a Satanás nuestro adversario y afirma que anda buscando el modo de hacernos daño. En otra ocasión Cristo afirma que él expulsa al demonio. De Salvador Muñoz Iglesias, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario de Madrid. En el espacio de televisión el pulso de la fe dijo, quien niegue la existencia real de Satanás tiene que admitir que Cristo o se equivocó o nos engañó. Si un cristiano no puede admitir ninguna de estas dos cosas, tendrá que aceptar la existencia real de Satanás. Si hay algo claro en una lectura de las páginas del Nuevo Testamento, es que para Jesús y los apóstoles, el demonio es una realidad, una realidad viva, y no una simple figuración o un fantasma. Pablo VI dijo, quien rehúsa reconocer la existencia de Satanás se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Dice Monden, no se puede eliminar de la escritura la existencia del demonio como ser personal sin alterar el mensaje cristiano en su misma esencia. A veces se dan casos, aunque rarísimos, de posesión diabólica. Hay que distinguir entre la auténtica posesión diabólica y los enfermos mentales que se creen poseídos del demonio. Para las auténticas posesiones diabólicas la iglesia tiene sacerdotes especializados que practican exorcismos para expulsar los demonios. También hay que distinguir entre el verdadero exorcismo realizado por un sacerdote especializado con el ritual de la iglesia, y las oraciones de liberación que puede hacer cualquier cristiano. El demonio es el tentador que busca nuestra desgracia y quiere cerrarnos las puertas del cielo. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito. No es más que una criatura. El diablo no tiene poder sobre la salvación eterna del hombre, si éste no se lo permite. Aunque el diablo es capaz de tentarnos no puede arrancarnos nuestro consentimiento. Dice la Biblia que el demonio nos tienta porque nos tiene envidia, pues siendo la naturaleza humana inferior a la angélica, nosotros podemos salvarnos y él no. Por eso quiere impedir nuestra salvación eterna. Dice San Pablo que el diablo nos tienta, y para tentarnos, nos engaña. San Juan le llama mentiroso. En el Nuevo Testamento se habla del demonio más de cien veces. El demonio es persona, no el mal abstracto. Crist cuando lo expulsa de alguien, habla con él como con una persona. El hecho de que la Biblia mencione en el Apocalipsis el 666 como el número de la bestia, para algunos es el signo de Satán, y es un número maldito. En nuestros días la presencia del diablo se da principalmente en las prácticas de espiritismo y en el juego de la ouija, y también en las sectas satánicas y en las posesiones diabólicas. Nos interesa muchísimo conocer cuándo fue creado el mundo, en qué época apareció el hombre, cuál fue la cuna de la humanidad. Pero de nada de esto nos habla la Biblia, pues no es un libro científico sino religioso, y lo único que le interesa decirnos es que el mundo es obra de Dios, y que Dios intervino de modo especial en la creación del hombre. El B. Antonio Romañá, sí, en el discurso pronunciado al ser admitido en la Real Academia de Ciencias de Madrid, cita esta frase de San Agustín. Dios en la Biblia no nos ha querido enseñar cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. La Sagrada Escritura no tiene como fin fundamental comunicar enseñanzas sobre ciencias profanas, sino guiar a los hombres hacia su salvación eterna. La Biblia nos cuenta en el libro del Génesis cómo creó Dios el mundo. La Biblia habla de siete días, pero la palabra hebrea Yom, día, también significa un período largo de duración. Nuestro modo de hablar, moderno y occidental, es distinto del de la Biblia, primitivo y oriental, al que se acomodó Dios en sus revelaciones. La Biblia se expresa en un estilo sencillo y figurativo, adaptado a la mentalidad de aquel tiempo. El teólogo tiene que distinguir el contenido del mensaje revelado, del contexto en el que ha sido expresado. Hay que tener en cuenta que la Biblia lo que pretende es transmitir una enseñanza religiosa. Su misión no es enseñar ciencia ni historia. La Biblia no se propuso ninguna finalidad científica. Por lo mismo, tampoco nosotros debemos buscar en la Biblia solución científica a los problemas que plantea la ciencia moderna. En el modo de hablar se acomoda al modo de pensar y expresarse del pueblo al que se dirigía. No es lo mismo decir una cosa que afirmarla. Al decirla, me acomodo al modo de hablar. Para afirmarla, la quiero enseñar. Cuando a un niño se le dice que la cigüeña le ha traído un hermanito, aunque este modo de hablar no sea recomendable, no se afirma que sea ese el modo de nacer de los niños. Se emplea un modo de hablar metafórico y figurativo, erróneo y equivocado, pero el que lo emplea lo considera el más adecuado para hacerse entender. No puede haber contradicción entre ciencia y fe, pues las dos vienen de Dios. En efecto, ciencia es el conocimiento de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza y fe el conocimiento de las verdades religiosas que Dios ha revelado. Con todo hay que tener en cuenta que la ciencia mira la creación desde el punto de vista de las causas naturales y por ello se interesa directamente de su desarrollo en el tiempo y del orden exacto de ese desarrollo. La Biblia, en cambio, mira la creación desde el punto de vista de Dios como causa primera y universal. Por eso no atiende en su narración al desarrollo temporal objetivo, sino que toda ella está atenta a la afirmación de la causalidad divina en cada uno de los elementos de la creación. Y en cuanto al orden y duración del proceso creativo escogió un modo de hablar que se acomoda a lo que aparentemente tenía lugar en el cielo tal como se contemplaría desde la tierra y a una verdad que tiene sumo empeño en inculcar. La sabiduría divina en crear que se muestra en proceder en orden ascendente, es decir, de lo más imperfecto a lo más perfecto. Aunque la valoración la haga conforme a las apariencias sensibles y al modo corriente de hablar sobre estas cosas en su época. Lo más importante en la Biblia es el mensaje que quiere enseñar y no el modo de hablar que usa para enseñarla. Hay que tener en cuenta que su lenguaje es sencillo y popular, acomodado al pueblo al que se dirigía. Por eso, el orden que sigue en sus primeros capítulos, como en no pocos otros, no es precisamente el cronológico, sino un determinado orden lógico y viendo las cosas desde la tierra. Habla de un modo popular, según las apariencias, no según los principios científicos. Por eso dice que el murciélago es un ave y es un mamífero. Y que el sol da vueltas alrededor de la tierra, pues Josué mandó detenerse al sol. Y el sol se paró en medio del cielo. También hoy en día, incluso en los libros científicos se dice que el sol sale y el sol se pone. Como si fuera el sol quien da vueltas alrededor de la tierra. Y todos sabemos que el sol ni sale ni se pone, sino que es la tierra la que, en su rotación, presenta a los rayos solares diversas partes de su superficie. Es que hablamos de las cosas del cielo tal como se ven desde aquí. Y aunque este modo de hablar no es exacto ni científico, todos entendemos lo que queremos decir. Igualmente, cuando en el primer capítulo del Génesis emplea la palabra día al relatar la creación del mundo, no hay que entenderla como un día de 24 horas, sino como un espacio de tiempo. El hablar de los seis días de la creación tiene un fundamento litúrgico. Injulcar el descanso sabático. Presenta de Dios antropológicamente, trabajando seis días y descansando el séptimo. Teje una narración escalonada hasta llegar al hombre como culminación. En lo que enseña la Biblia no cabe error alguno, pues es un libro inspirado por Dios. Pero la inerrancia ameja a cada uno de sus libros es la que cuadra con el género literario a que pertenece. Hay que distinguir entre el género alegórico del Apocalipsis y el género histórico de los dos libros de Samuel que pueden considerarse como el nacimiento de la historiografía. Cada género literario en la Biblia tiene su tipo de verdad. Como en un periódico una es la verdad de un artículo editorial, otra es la verdad de la noticia de una agencia y otra la verdad del lenguaje hiperbólico de un anuncio. Mejores no hay, superior al mejor, etc. Así, una es la verdad propia de la parábola en la cual sólo se pretende enseñar una verdad sin afirmar cada uno de los elementos ornamentales que la hacen pedagógica. Otra la verdad de un canto lírico que, en lo concerniente a su sentido y realidad, debe ser juzgado conforme a las leyes de la lírica. Otra la verdad de un relato. En estos puede su autor querer afirmar la realidad histórica de lo que narra, tanto en lo substancial como en los pormenores. Pero puede también afirmar sólo la substancia del hecho, sin privarse, por motivos pedagógicos y artísticos. La historia entre los antiguos tenía no poco de arte de añadir a lo substancial otros elementos cuya realidad histórica no asegura. Hay que tener en cuenta que en una mentalidad oriental no es faltar a la verdad ampliar la narración con la adición de detalles no históricos en sí mismos, pero que contribuyen a poner de relieve el suceso central que se trata de transmitir. Distinguir entre la base histórica y los detalles ornamentales no es tarea que pueda realizar cualquier particular, sino personas preparadas para ello con doble preparación científica y teológica. La Biblia es un libro que se debe a la acción conjunta e indivisible de Dios y del hombre, tu instrumento, a quien Dios comunicó su inspiración. Su realidad divina exige para interpretar la preparación teológica y su realidad humana preparación. Entre estas dos no puede haber verdadero conflicto si se ejercitan con lealtad y rigor intelectual. Los datos numéricos de la Biblia, al igual que los de todos los antiguos documentos orientales, no hay que entenderlos en sentido aritmético porque se basan en el simbolismo numérico del Antiguo Oriente. Los números tienen un valor convencional y sagrado. No pueden tomarse siempre en sentido propio. El conocido especialista bíblico Alejandro Díez Macho dice, lo de menos es el valor matemático cuantitativo. Son números simbólicos. El lenguaje simbólico es muy frecuente en la Biblia, lo mismo que entre nosotros. Cuando yo digo que he sudado tinta, no quiero decir que mi sudor haya sido negro, sino que me ha costado mucho trabajo. La interpretación de la Biblia no es un quehacer que haya que forjarse a base únicamente de ciencia y competencia, sino ante todo mediante la adhesión a la fe y la aceptación humilde de la palabra de Dios. De aquí que su lectura suponga una cierta preparación religiosa bien distinta del mero espíritu de crítica o curiosidad. Por encima de las interpretaciones particulares está el juicio de la Iglesia a la que Cristo confió la inteligencia del verdadero significado de los libros santos conservado por los santos padres y transmitido por la tradición y el magisterio de la Iglesia. La recta interpretación de los pasajes de la Biblia pertenece a la autoridad de la Iglesia que es la que ha recibido de Cristo la misión de enseñar. Los individuos particulares pueden equivocarse al interpretar algunos pasajes oscuros. De ahí la multitud de interpretaciones equivocadas y opuestas entre sí de los protestantes que admiten la libre interpretación personal. Ya dijo San Pedro que en la Biblia hay pasajes difíciles de entender. La libre interpretación de la Biblia que hacen los protestantes lleva a la confusión. No pueden ser verdad todas las distintas opiniones contradictorias entre sí. De ahí la necesidad de una autoridad infalible que interprete correctamente la verdad que nos enseña la Biblia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. En los evangelios, por debajo de los relatos en que se narran los hechos reales de Jesús, en sentido oculto, en segundo nivel, como en un código secreto, suele haber un contenido teológico encerrado en esos relatos. Por ejemplo, la multiplicación de los panes representa la Eucaristía, las bodas de Caná, la mediación de María, etc. Por eso según una antigua tradición se pueden distinguir dos sentidos en la Sagrada Escritura. El sentido literal y el sentido espiritual. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos hay que tener en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar que se usaba en los tiempos del escritor y también las expresiones que entonces se usaban en la conversación ordinaria. Cada lengua tiene su modo de hablar. Un español dice me duele la cabeza y un francés tiene mal en la cabeza. Un español se bebe un vaso de cerveza y un alemán la cerveza que sale de un vaso. En la Biblia hay que distinguir el estilo propio de cada género literario. No es lo mismo el género lírico que el épico o el histórico. Cada uno debe interpretarse como corresponde. Teniendo en cuenta que no hay divisiones estancas entre los géneros literarios. Dentro del mismo relato pasa fácilmente de los recuerdos de la historia a los arrebatos poéticos. Aún admitiendo a los géneros literarios no podemos negar que los evangelios relatan hechos reales. No se puede decir que hayan falseado la historia o la hayan inventado. Cada versículo de la escritura nos obliga a conocer el medio cultural en que se desenvuelve el autor. Los recientes hallazgos de las ciencias auxiliares de la exégesis nos han proporcionado un conocimiento más profundo del mundo bíblico. Este conjunto de conocimientos auxiliares no es, sin embargo, lo esencial en la lectura e interpretación de la Biblia. Ante todo, es preciso tener siempre en cuenta que la mejor manera de entender la palabra de Dios es explicar la Biblia por la Biblia. Una enseñanza que tal vez se encuentra expuesta en un pasaje de modo fragmentario, incompleto, encuentra frecuentemente su complemento y su equilibrio gracias a otros textos más claros, más desarrollados y coherentes. Y junto con el recurso al mismo texto sagrado, es menester prestar atención a las interpretaciones de los santos padres de la iglesia. Estos santos vivieron en condiciones humanas, sociales, religiosas, etc., muy semejantes a las del mundo del evangelio y poseyeron también un sentido cristiano más agudo y más puro que el nuestro. La iglesia reconoce como sagrados todos los libros de la Biblia porque habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tuvieron a Dios como autor, pues los autores inspirados escribieron todo y sólo lo que Dios quería. Por eso hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. La Biblia es el libro de Dios. La iglesia, en la Biblia, no recibe solamente una palabra humana, sino la palabra de Dios, pues las verdades que se contienen en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Aun cuando las diversas partes que la componen hayan sido redactadas por distintos autores, Dios es el autor principal de toda ella. La lista de los libros inspirados está en el canon que de ellos ha publicado la iglesia. Esta lista de libros inspirados de la Biblia fue promulgada oficialmente por el Concilio de Trento en 1546 basándose en la tradición de la iglesia asistida por el Espíritu Santo. Ya en el año 393, en el Concilio de Hipona, se hizo la primera lista. Cuando el emperador Constantino dio paz al mundo cristiano se emprendió la obra de juntar las varias partes de las Escrituras, todo con el empuje del Papa. Los protestantes quitan de la Biblia algunos libros que no les convienen. Se llaman deuterocanónicos. Pero estos libros están en la Biblia Septuaginta que es una traducción griega de la Biblia Hebrea que se hizo el siglo III a.C. Llamada así porque fue escrita por 70 sabios de Alejandría. La Sagrada Escritura es a un tiempo obra de Dios y del hombre. De Dios como causa principal. Del hombre como causa instrumental. Cuando el músico se sirve de un instrumento para obtener sonidos, el artista es la causa principal del sonido, y el instrumento la causa instrumental. Así Dios, dicen los santos padres, se valió del hombre como de un instrumento para escribir los libros sagrados. Aunque el autor es un instrumento en las manos de Dios, no deja de ser un instrumento inteligente y libre que usa conscientemente sus facultades. Sentidos, inteligencia, memoria, voluntad. En consecuencia, el escritor sagrado. A. Puede utilizar conocimientos adquiridos por el de antemano. B. Conserva su personalidad, su estilo y expresión peculiares. Esta incorrecciones de lenguaje, pues a estas cosas no se extiende la inspiración. La inspiración divina es un influjo sobrenatural de Dios sobre la razón y la voluntad del escritor sagrado en la redacción de los escritos bíblicos. El autor inspirado es el instrumento de Dios, pero dotado de razón. Tiene características personales. La inspiración, ese soplo divino, respeta la libertad y el modo de expresarse propio de cada autor sagrado que conservando su personalidad realiza un trabajo de reflexión y de redacción para comunicar lo que Dios desea que escriba. Como un secretario que escribe una carta según las ideas recibidas. Inspiración es la acción que el Espíritu Santo ha ejercido sobre los escritores sagrados para que escriban las verdades que quería manifestar. A pesar de la inspiración de Dios, cada autor deja su sello personal en el escrito. Lo hicieron según su estilo y cultura, reflejando la mentalidad propia de su tiempo. Por eso al exponer las cosas y acontecimientos en conformidad con los criterios y conocimientos propios de su época, pueden dar lugar a errores científicos. Y siendo la historia de un pueblo no siempre santo y ejemplar, no todo lo que está recogido y descrito en la Biblia es perfecto y edificante. La diversidad de autores de los libros sagrados da variedad a los estilos. Lo mismo que el trazo de un escrito varía según se haga con pluma, bolígrafo o rotulador. Pero la idea siempre es del autor. La inspiración comunica el mensaje, la idea. Pero las palabras, el modo de expresar el mensaje, son obra del autor inspirado. Por ejemplo, una madre le puede decir a su niño que se calle de tres maneras. A. Te he dicho que te calles. B. No has oído que te calles. C. Por milésima vez te lo digo. Cállate. Son tres modos distintos de decir lo mismo. Afirmativamente, interrogativamente, hiperbólicamente. Pero en los tres casos se dice lo mismo. De este modo, por encima de las diferencias literarias existentes entre los diversos libros sagrados, Dios continúa siendo su autor. La Biblia es un libro divino. Dice San Pablo. Toda la escritura está inspirada. Como dice Pío XII en su encíclica Divino Aflante Espíritu. El autor sagrado es instrumento del Espíritu Santo pero instrumento vivo y dotado de razón, es decir, dejando su huella personal. Carácter, personalidad, mentalidad, etc. El Espíritu Santo dictó lo que quería que se escribiera. Fue un dictado interno y silencioso. El escritor redactaría según su estilo de expresión un propio. Incluso sin percatarse de estar escribiendo bajo la influencia de la divina inspiración. Sin embargo, el Espíritu Santo quería cada rasgo de su pluma. La Biblia es la palabra de Dios escrita por los hombres y la palabra de los hombres inspirada por Dios. El estudio de la Sagrada Escritura abarca dos campos. La exegesis y la hermenéutica. La exegesis estudia el significado de las palabras y la hermenéutica interpreta el sentido de los textos. Los testigos de Jehová se sirven de la ignorancia de los oyentes para pergiversar las fuentes de la revelación. Y en su propia traducción de la Biblia. New World Translation. El texto de esta traducción difiere de un modo radical de las demás versiones cristianas, tanto católicas como protestantes. Sacan conclusiones teológicas diametralmente opuestas a las del cristianismo tradicional. Introducen palabras que cambian el sentido de los textos originales. Esta traducción ha recibido la repulsa unánime de todos los exégetas, incluso protestantes. Este volumen es una prueba clara de cómo no debe hacerse una traducción, dice H. H. Rowley y A. O. Ekema. No es una versión objetiva del texto sagrado, sino una obra llena de prejuicios que han metido de contrabando en el texto de la Biblia. En el libro Proceso a la Biblia de los testigos de Jehová escrito por el ex pastor protestante Dan Jan se dice en la presentación. Los testigos de Jehová han torcido las escrituras y han puesto en circulación una Biblia falseada y adaptada a sus prejuicios. Esta es una Biblia sectaria y como tal es la negación misma del espíritu bíblico genuino. Ante este cúmulo de arbitrariedades rayanas en el sacrilegio por tratarse de la palabra de Dios, no queda sino esta disyuntiva. Los traductores de la Biblia de los testigos han fallado en su cometido por ignorancia o por malicia. Si no sabían griego y la tradujeron así, pecaron por ignorancia. Nunca debieron meterse a traductores de la Biblia. Si, en cambio, sabían muy bien el griego y tradujeron mal, entonces pecaron contra la luz. No es extraño, por tanto, que esta traducción haya merecido las más severas críticas. El P. Giuseppe de Rosa, si, ha publicado en la revista Civilta Católica de los Jesuitas de Roma un artículo titulado Los testigos de Jehová no son cristianos, donde dice que la traducción de la Biblia de los testigos de Jehová falsifica cosas esenciales para decir lo que la Biblia no dice o lo contrario de lo que dice. Por eso la Iglesia Católica quiere que las traducciones de la Biblia se publiquen con censura eclesiástica para asegurar al lector la fidelidad de la traducción. Y estas traducciones manda el Concilio Vaticano II, deben tener notas explicativas.